La sesión de carácter ordinario de 28 de noviembre de 2013 Buenas tardes, comenzamos la sesión de carácter ordinario de 28 de noviembre de 2013 pasando recuento a los grupos municipales, Izquierda Unida Completo Partido Socialista Completo Oro Completo No ha escrito Presente Partido Popular Completo Bien, si les parece, antes de empezar con el orden del día hacemos un minuto de silencio por el día de la violencia de género Eh... Amen Amen No ha escrito todo el día de la violencia de género para que la violencia de género se escondere. Entonces, con el orden del día de la violencia de género se consigué. Bueno, bueno, no, no, no. Gracias. Muchas gracias. Bien. Primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 31 de octubre de 2013, acta ordinaria número 10. ¿Alguna objeción al acta? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 6 PP, 1 no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 Foro. Siguiente punto. Resoluciones judiciales. Dar cuenta. Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales. Sentencia número 260 barra 2013 de 14 de noviembre del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 13 de 2013, interpuesto por doña Aurora del Valle Astoriza, siendo demandado el Ayuntamiento de Castrillón y codemandada Zurich Insurance. En materia de reclamación patrimonial por responsabilidad. El fallo estima en materia de reclamación patrimonial por responsabilidad. El fallo estima en parte el recurso sin imposición de costas. Sentencia número 212 barra 2013 de 6 de noviembre del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario 16 de 2013, interpuesto por don Ismael Francisco Alonso Menéndez, contra acuerdo de la Junta de la Junta de Nacional de Tribomás, de la Junta Nacional. Y se va a la reforma impuesta del reclamación patrimonial por responsabilidad, se da cuenta de su единción del fuego sin 1 de noviembre del tontofecho de la細 honría y cod accelerating el Brexit 1920 de noviembre del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 351 barra 2012, 12, interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra la resolución del Servicio Público de Empleo de 25 de abril de 2012, que revocaba parcialmente una subvención anteriormente concedida para la ejecución del proyecto de taller de empleo Primeros Artesanos II. El fallo desestima el recurso sin expresa imposición de costas. Bien, estamos al siguiente punto, expediente 801 barra 2010, adjudicación de explotación del bar situado en el Parque de los Patos en Salinas, reajuste de anualidades. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en reunión celebrada el 25 de noviembre de 2013, que con los antecedentes que figuran en el expediente y en el dictamen eleva una propuesta de acuerdo a Pleno que dice así. En primer lugar, propone modificar mediante reajuste de anualidades el contrato administrativo especial para la explotación de bar de titularidad municipal en la calle Pablo Lanlux de Salinas, antiguo Parque de los Patos, que este ayuntamiento tiene suscrito con la empresa Los Patos Salinas SL, consistente en el reajuste en la modificación de la última anualidad, pasando el fin de contrato de 31 de diciembre de 2015 a 31 de enero de 2016, motivado por razones de interés público en la ejecución de las obras de urbanización, de adecuación de la urbanización del espacio público circundante, que han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 31 del 10 de 2013. Como consecuencia del reajuste de anualidades, no se producirá compensación económica alguna a favor del contratista. La modificación se formalizará en documento administrativo. ¿Intervenciones? Señor Quiñones. Bueno, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Nos vamos a abstener porque no tiene culpa el concesionario del bar del Parque de los Patos, del desgraciado proyecto, del cual uno de los efectos colaterales o efecto secundario o daño colateral, llamémoslo como queramos llamar, uno más de los muchos que ha habido, es esta obra que hay que hacer ahora de reparar un suelo que tiene poco más de tres años, suelo que parece que ya se advirtió en su día que era inadecuado para aquella zona, que tampoco se hizo el mantenimiento adecuado y el efecto es de que al final 51.000 euros que vienen del Principado, pero que al fin y al cabo son dinero público y que si no se destinaran a eso se podría haber destinado a otras cosas, pues tienen que emplearse en reparar este suelo. Entonces, bueno, es otro efecto pernicioso de este proyecto y nosotros lamentamos, siempre lo dijimos, del proyecto que creemos que está mal diseñado, mal ejecutado y mal mantenido. Entonces, nos vamos a abstener porque, obviamente, creemos que no debemos de perjudicar al concesionario, que se va a ampliar el contrato la concesión un mes más por el mes este que va a estar sin poder trabajar por las obras que hay que hacer en el suelo, la reparación del suelo de ese bar. Señor Garrido. Cuando se ejecuta una obra, sea la que sea, hay que contrarte, hay que encontrarte, solo unas veces la obra sale bien, perfectamente, y otras veces da una serie de problemas. Ejemplos tenemos en este ayuntamiento y gestionando este ayuntamiento unas veces uno, otras veces otro. No hace mucho, en la cooperación pasada, hemos inaugurado el Centro Cultural Valé, un proyecto que a mí me gusta, es decir, me gusta en lo que cada uno tiene sus gustos, lógicamente en arquitectura, como en cualquier tema de la vida. A mí ese proyecto, lo que es el edificio, me gusta, pero no deja de que es mejorable, por descontado que sí. Por ejemplo, las ventanas tienen un inconveniente, lo que son los goterones, donde se sientan niños con una serie de problemas que nos está causando, lo ideal era que hubiesen sido a 45 grados, con lo cual hubiese sido mejorable. El tema en relación a los discapacitados, donde se colocan las personas en silla de ruedas, es discriminatorio con relación a ellos y en relación al resto de la gente que acude al Valé, con lo cual tiene un fallo de proyecto. Y luego tenemos problemas de mantenimiento, tiene goteras, filtraciones de agua, cayó la mampara, gracias a que no hubo una desgracia mucho más considerable, de protección, construcción, etcétera. Y ese proyecto fue contratado llave en mano y hecho y ejecutado por la misma empresa. Y dio problemas. Pero bueno, tenemos todavía otro, hoy día, Raíces Viejo, donde hemos pagado infinidad, ya no voy a meterme en temas de expropiaciones, se pagó lo que el técnico consideraba oportuno, se perdió, se perdió, no pasa, hay ningún inconveniente. Pero lo que es la urbanización de Raíces Viejo, todavía llevamos en este mandato seis años y todavía están coleando esa urbanización. Y vamos, lo que es la calle, lo que es la calle de Raíces Viejo, todos los adoquines allí plantados, hombre, para ser bien, al margen de que haya una empresa haya quebrado, al margen de que haya problemas, para ser bien habría que levantar toda la calle y colocar los adoquines, eso es como es debido porque están sobre arena, ¿no? Y lógicamente cuando pasan los vehículos pesados por esos adoquines, no están bien asegurados, con lo cual es un proyecto, a mi entender, fallido también, ¿no? Es decir, proyectos fallidos lo cometemos todo, porque lógicamente quien hace los proyectos no son los políticos, son los técnicos. Nosotros hemos apostado por este proyecto en su momento determinado porque nos gustaba, al margen de que no nos guste, el proyecto en sí, y si en un momento determinado una parte de ese proyecto, que era la tarima, da problemas, pues se intenta reparar. Ha pasado el seguro y ahora es una realidad que al ayuntamiento tendríamos que hacer un mantenimiento sistemático. Y es verdad también, yo no tengo ningún problema, llevo dos años llevando obras, en esos dos años quizá no hemos hecho el mantenimiento debido porque habría que realizar una capa de impregnación todos los años, capa de impregnación que es muy cara por parte del ayuntamiento. Y lógicamente no lo hemos hecho. Es decir, esa tarima contrae consigo un mantenimiento que conllevaba y unas reparaciones continuadas porque, lógicamente, había roturas de esa tarima muy continuadas, con riesgo de caídas, etcétera, que tendría que hacerse cargo el seguro. Por lo tanto, entendíamos que hacer esa obra era prioritaria porque vamos a ahorrar un mantenimiento sistemático y continuado al ayuntamiento. Por lo tanto, un ahorro a los vecinos de Castrillón, porque sí tendríamos que hacer ese mantenimiento. Con esto, evitamos el mantenimiento tanto de pintura como de reposición de zonas rotas y el ayuntamiento, a la larga, se va a ahorrar un dinero. Y sigo diciendo, proyectos fallidos, yo creo que aquí nadie puede tirar la primer piedra en el sentido de acusar a alguien. Ni los de la bancada de frente, ni los de aquí, ni los de la bancada de al lado, porque proyectos para aquí todos tenemos memoria y todos podemos recordar infinidad. Y unos por un valor y otros por otro, pero todos, unos salen bien y otros tienen los fallos que tienen, pero no es problema de los políticos. Un breve turno de réplica. Breve. Mire, yo a mí no me gusta la táctica dialéctica del y tú más, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema y entonces me saca otro porque ustedes también hicieron. Yo no saqué, y es para vergüenza de todos, la ampliación de la piscina con medio millón de euros de inversión y que permanece ahí cerrada como un monumento a la ineficacia. No quise sacar eso, pero ya que usted empieza a sacar cosas, pues vamos a sacar. Estamos hablando del parque de los patos. No, mire, céntrese alto. Voy a hablar ahora, precisamente, voy a entrar en ese tema. Dije brevemente. Brevemente, sí. Estamos hablando de este tema, ya digo, no me gusta el y tú más, pero el y tú más podríamos hablar de tal. Como estamos hablando de este tema, cuando haya que hablar del balay o de las raíces viejos, pues hablamos de raíces viejos, que ustedes bien lo ponderan y bien lo consideran. En cualquier caso, el proyecto, ya digo, está mal diseñado, pero por múltiples motivos, no solo por eso. Ya lo dije muchas veces, la distribución espacial es horrenda, quita la vista a la playa, elimina cualquier posibilidad de espacios para uso público de tipo de actuaciones, etc. Pero es que, además, usted hablaba de los adoquines de raíces viejos, pues que lo que hay allí al lado de la fuente, que nunca se utiliza ahora mismo, pues son adoquines puestos, no se sabe muy bien para qué, sino para crear esguinces. Ya lo se lo dije muchas veces, es precisamente una superficie para que la gente tenga esguinces de tobillo a cada momento. Bueno, el camión almacén que hace las veces de almacén, eso ya es un monumento también a quien diseñó y a quienes tras... Es decir, los técnicos diseñan, pero después los políticos aprueban y los técnicos municipales supervisan. No sé quién diseñó algo que no tiene un almacén suficiente y que tiene que utilizar un camión de almacén. Entonces, bueno, es un dechado absoluto. Esto, pues, es la culminación. No sé, usted reconoce que no se hizo el mantenimiento, seguramente el suelo, es evidente que no era el adecuado, las plantas, incluso, que se pusieron a aquellos parterres, hubo que quitarlas porque tampoco eran las adecuadas. Quizás sea porque los arquitectos que diseñaron eso, pues eran, creo, de Castilla y León o de por ahí, de Valladolid o de Palencia. Entonces, bien, es un proyecto claramente fallido. Entonces, esto es la consecuencia, una consecuencia más, un efecto colateral o secundario de un proyecto fallido. Y no quiero extenderme en otros proyectos fallidos, porque habría muchos más, pero como estamos hablando de esto, quiero hablar de esto. Mire, señor Quiñones, yo ya estoy un poco cansada de su opinión sobre arquitectura. Ya le dije que cuando quiera hablarme de medicina, me tendré que callar. Pero ni usted es arquitecto ni yo. Usted puede tener un gusto y los demás pueden tener otro. Debe de estar todo el mundo equivocado. Fue segundo premio europeo en diseño, en un concurso europeo. Vale, todos están equivocados. Los especialistas, todos están equivocados. Pero usted como médico sabe que ese diseño está mal y es horrendo. Ha salido entre las mejores terrazas de verano de España. Pero también están todos equivocados. Todos los especialistas están equivocados. Usted como médico está acertado. ¿Hablamos? Pues mire, el proyecto del Centro Cultural Ballet, que ustedes sacaron a concurso, era proyecto y obra para el ayuntamiento, ¿verdad? Era llave en mano. Bueno, pues estuvo, como ustedes sacaron en un panfleto de la que empezó la legislatura, más de un año parado. El socavón, lo llamaban ustedes. ¿Sabe por qué? Porque la empresa reclamaba un millón ciento y pico mil euros más. Porque habían hecho el estudio geotécnico mal y había que haber, y la cimentación no era la correcta y había que hacer otra. No era problema nuestro. Era problema suyo y de la empresa, puesto que ustedes habían sacado proyecto y obra llave en mano. Y no estamos hablando de la reparación de un suelo, estamos hablando de millón y pico más de euros que reclamaba la empresa. Empresa que, por cierto, ha hecho lo mismo con la residencia de aquí de Piedras Blancas y también ha perdido con la residencia de Lera. Yo no lo sé. A mí me gusta, a usted no le gusta, pero de hecho a que siente cátedra como especialista en arquitectura, por encima de los especialistas y de los jurados internacionales me parece cuando menos un poco soberbio o prepotente, sinceramente. No le gusta, me parece muy bien que no le guste. Para gustos hay colores, pero a mí no me gustan otras muchas cosas. Y yo se lo decía, no es la madera, la madera está en los puentes, en las playas. Hay maderas para el exterior y hay maderas para estar al borde del mar. No era el sistema correcto de enganche de una madera con otra. Y ese fue el fallo. Y no pasa nada por reconocerlo. ¿Hay algún problema? No pasa nada por reconocerlo. Ustedes hicieron el aparcamiento, se lo decía yo el otro día en la Comisión de Urbanismo, porque me viene con estos mismos argumentos una y otra vez. Asfaltaron aquí el aparcamiento de la piscina, lo hicieron mal, lo hicieron con escoria caliente y al día siguiente estaba bombado y reventado. Pero es que al día siguiente, y así quedó para siempre, hasta que ahora se volvió a hacer. ¿Y qué? ¿Y qué? Nadie es perfecto, ni siquiera los arquitectos. ¿Y qué? Un fallo. Bueno, ¿y usted no tiene fallos como médicos? ¿No tengo fallos yo? Si como decía mi abuela, ni Dios es perfecto, mira qué mundo hizo, por mucho que digan. Es que yo no sé, venimos aquí dando lecciones, y aquí todo tiene que ser perfecto. Bueno, a lo mejor el aeropuerto de Castellón está muy bien diseñado y tiene muchos aviones o el de Guadalajara o la estación del AVE de no sé dónde. Es que están ustedes guapos para dar lecciones. Ha fallado un sistema de la madera, punto, se acabó, se cambia y Santas Pascuas, tampoco pasa nada, no es ningún drama, ni es el caos del Ayuntamiento de Castellón. Y desde luego lo que está claro es que el concesionario no tiene por qué pagar las consecuencias, y aquí es lo que traemos, es lo que traemos. Esa obra no la pagó el Ayuntamiento, fueron de fondos financiados por el Estado. No costó nada al Ayuntamiento de Castellón. Y ahora no nos vuelve a costar nada al Ayuntamiento de Castellón la reparación. Yo creo que más claro el agua. Ahora, puede usted decir lo que quiera, por supuesto que puede decirlo, pero no nos dé por favor lecciones de arquitectura, diga que a usted no le gusta y punto. Pero desde luego, terraza que más gente tenga en Salinas, que eso, no hay ninguno. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres PSOE, seis PP y tres foros. Pasamos al siguiente punto. Expediente 92-2013, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2013. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio el 25 de noviembre de 2013, con una propuesta que se eleva al Pleno de aprobación de las facturas que se relacionan en el cuerpo del dictamen, que son tres, dos de ZP Informática SL y una de SPEC SA, por un importe total de 2.513,80 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que quedan referidas igualmente en el dictamen. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? Tres foros. ¿Abstenciones? Tres OE, seis PP. ¿Alguna palabra? Siguiente punto. Expediente 379, barra 2013, Consejo de Mujer, manifiesto del Consejo de la Mujer. ¿Yasmina lo lees? Sí. Bueno, yo doy pie al dictamen y luego lo lees tú. Bueno, simplemente señalar por mi parte que el asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Igualdad con fecha 25 de noviembre de 2013 y que este dictamen acuerda solicitar al Pleno la adhesión a un manifiesto relativo a la celebración el día 25 de noviembre de 2013 del Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, cuyo texto creo que va a pasar a leer la señora concejala. Delegada. Buenas tardes. Nada, agradecer a todas las representantes del Consejo de la Mujer de Castrillón la participación en la elaboración de este manifiesto que por primera vez viene a aprobación al Pleno porque en las anteriores ocasiones ha venido a lectura, nada más, y en esta ocasión se ha elaborado y se trae aprobación. en el Consejo de la Mujer participan los grupos políticos municipales de Izquierda Unida, de PSOE, de PP y de Foro, las Secretarías de Igualdad, de Comisiones y de UGT, la Asociación de Mujeres Dulce Chacón, la Asociación de Mujeres con Tiempo Propio, la Asociación de Mujeres Tadea, la Asociación de Mujeres para Reinserción Laboral Surtir, la Asociación de Mujeres de Apoyo a la Laxancia Materna Amamantar, la Asociación Vecinal de Pillarno, la Asociación Vecinal de Santa María del Mar y la Fundación Secretaría do Gitano. Este año ha sido el año que más aportaciones ha habido para la elaboración de este manifiesto y yo creo que el valor del mismo redunda en la adquisición de ese consenso tan necesario entre todas las fuerzas políticas y el tejido asociativo y sindical en este caso para la redacción del mismo. Y paso a leer este manifiesto. Sería manifiesto del Consejo de la Mujer de Castrillón 25 de noviembre del 2013 Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El Consejo de la Mujer del municipio de Castrillón anima a toda la ciudadanía y a las instituciones, organizaciones, asociaciones, empresas, medios de comunicación, etcétera, a unirse al rechazo contundente a la violencia de género. Ciudades como Valencia, Madrid, Calpe en Alicante, Elche de la Sierra en Albacete, Artá en Mallorca, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Campillos en Málaga y así un largo etcétera de localidades en todo el territorio español se han visto golpeadas y sorprendidas por episodios de violencia de género. Mujeres de 30, 33, 50, 73, 68, 39, 19, 26, 45, de todas las edades y clases sociales de distintas culturas y generaciones han sido víctimas de sus maridos, exmaridos, novios, exnovios, parejas, exparejas, cómo puede la razón explicar que alguien que te quiere o te ha querido puede llegar a quitarte la vida. Comprender que hay afectos que dañan, afectos que destruyen es algo que nos cuesta mucho trabajo entender y sin embargo es vital hacerlo para poder abordar este complejo problema. Muchas víctimas de la violencia a pesar de ser conscientes de estar siendo agredidas no son capaces de romper los vínculos que las unen al agresor y esto se debe al círculo amor-violencia que a menudo se establece en las relaciones personales. La realidad nos exige mirar especialmente a adolescentes y jóvenes quienes han de aprender a reconocer la violencia en sus formas más sutiles asumidas socialmente y discernir entre el amor y aquello que no lo es posesión, celos, control. Evitaremos así que se conviertan en potenciales víctimas y potenciales agresores. Urge comprender estos mecanismos de amor-violencia para poder identificar relaciones destructivas, para poder intervenir adecuadamente con la víctima y con el agresor desde los diferentes ámbitos, desde el ámbito social, desde el ámbito educativo, sanitario, policial, judicial, etcétera, porque el maltrato es un fenómeno que tiene que ver con las estructuras de poder y dominación de un género sobre otro, heredadas y transmitidas culturalmente de generación en generación. Tomar conciencia también de que estas desigualdades tienen otras expresiones extremas que cada vez son más presentes y cercanas, como la trata de personas con fines de explotación sexual. Defendemos proporcionar a nuestros hijos e hijas una educación en valores de igualdad, que favorezca las relaciones de respeto mutuo, el reconocimiento de la autonomía de la otra persona y el entendimiento de una relación como una sucesión de acuerdos entre personas. Educación, prevención, información, medidas estas acompañadas de la protección y reparación del daño. La prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la implicación y complicidad de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que sufren. Creemos en una sociedad que identifique la violencia y luche por su eliminación. Queremos también reconocer la labor de las organizaciones de mujeres a lo largo de los años, como entidades que de manera global y de la mano del feminismo han trabajado día a día para que una sociedad más justa sea posible, sumando en esta dirección a movimientos juveniles, vecinales, culturales, etc. Si el posicionamiento de nuestra sociedad hace de la violencia hacia las mujeres es de total rechazo, esto ha de reflejarse en las agendas políticas institucionales, en todos los niveles de la administración. Desde el Consejo de la Mujer, por tanto, instamos a que no se reduzcan los apoyos, que la situación de crisis y desánimo no desvirtúe el camino marcado, que se invierta y que se investigue en programas de prevención en el ámbito educativo para trabajar a todos los niveles, desde la infancia, con padres y madres y con víctimas, agresores. Que no se reduzca el acceso a los derechos hasta ahora reconocidos, pues todo ello redundará en que las salidas a una relación violenta sean realidad para las mujeres víctimas y también para sus hijos e hijas. Y suscribimos este manifiesto contra la violencia de género, al que invitamos a sumarse a cada persona y colectivo de nuestro municipio, para dejar constancia de nuestro compromiso por una sociedad que diga no a la violencia contra las mujeres, no a la violencia que destruye vidas y hogares, no a esta expresión brutal de la desigualdad. Cada vez que una mujer da un paso en busca de esa salida de la violencia, todas avanzamos, todos avanzamos. Desde aquí solo agradecer a todas las personas que han participado a lo largo de estos días en las actividades que se han desarrollado desde la Concejalía de la Mujer y de la Comarca que han sido ampliamente seguidas. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, expediente 2516-2013, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción por la defensa del modelo público actual de pensiones y la diversificación de sus fuentes de financiación. Señor Garrido. Sí, como la moción, lo que es la exposición de motivos, eso es muy amplia, solo voy a leer tres párrafos nada más y luego pasaré a los puntos de la propuesta en concreto, para no tener que relatar todo, porque como ya me imagino, ustedes la conocerán. de lo que destaco de estos tres párrafos leo los siguientes. La pensión media actual apenas alcanza los 800 euros mensuales y miles de pensionistas están muy por debajo de esa cantidad. Más del 50% no sobrepasa los 700 euros mensuales y el 25% de las pensiones contributivas, así como la totalidad de las pensiones no contributivas, están por debajo del umbral de la pobreza. El gasto imparable de la luz, el gas, el agua, el transporte y la cesta de la compra, al que hay que asumar el copago sanitario que incide especialmente en los pensionistas, devaluando aún más si cabe su mermado poder adquisitivo. La reforma que propone el Gobierno agravaría notablemente esta situación, hasta condenar a la miseria a una buena parte de los y las pensionistas. El sistema público de pensiones es uno de los mejores logros del Estado Social, recogido en la Constitución del Estado y no podemos permitir que lo destroce. Recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, nos manifestamos en contra del proyecto de la Ley de Reforma de las Pensiones Públicas, presentado en el Consejo de Ministros el 13 de septiembre de 2013. Segundo, solicitamos la apertura de un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones para que éstas no se financien exclusivamente por la seguridad social y diversifique su financiación con los presupuestos generales del Estado. Tres, instar al Gobierno a que se mantenga ahora y en el futuro el poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC. Cuatro, sustituir todas las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de bonificación y su financiación con cargo a la Imposición Fiscal General. Cinco, financiación por los planes generales del Estado de los programas y gastos de la personal de seguridad social que no se corresponden con las pensiones contributivas, incluidas las prestadas por INES no vinculadas a jubilación o incapacidad y otros gastos de prestaciones sociales y sanitarias en la seguridad social. Sexto, acuerdo en el Pacto de Toledo para la financiación progresiva en los planes generales del Estado de las prestaciones no contributivas, las superiores al 52% de la base reguladora por muerte o supervivencia. Séptimo, recuperación por parte de la seguridad social de la deuda del Estado para financiación de la separación de fuentes de acuerdo con los pasos fijados en el Pacto de Toledo. Esta deuda se pagaría en 30 años a partir de 2015 e iría a engrosar el fondo de reserva y las cantidades anuales estarían determinadas por la diferencia entre el incremento de las rentas salariales y el aumento del PIB. De esta forma el sistema actuaría de forma contracíclica. Ocho, la elevación de los topes de cotización máxima en un 20%. Nueve, incremento de la cuota patronal en las contingencias comunes en los siguientes casos. Horas extraordinarias en contra a tiempo completo 50%, en contrato, perdón, a tiempo completo de 50%, en contrato a tiempo parcial 100%. B, incrementos en un 10% sobre los actuales tipos de la cuota patronal en todos los tipos de contratos que no sean indefinidos a tiempo completo. Décimo, combatir radicalmente las prácticas empresariales de despedir a los 11 meses de terminar los contratos en viernes o de contratar falsos autónomos. Once, revisión de las cotizaciones y formalización de los contratos de los trabajadores domésticos para ampliar su regularización. Doce, equiparación progresiva de las bases medias de cotización de los trabajadores autónomos con los del régimen general. Trece, luchar eficaz contra la economía sumergida. Se estima que unos 800.000 trabajadores tienen relaciones laborales sumergidas sin alta ni cotización en la seguridad social. Dentro de este objetivo reconocer la validez a efectos de alta en la seguridad social de los contratos verbales o de hecho tal como establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores. Catorce, elevación del salario mínimo a 1.100 euros mes en lo que queda de legislatura. Quince, programa eficaz para garantizar el principio de a trabajo igual salario igual y conseguir la equiparación del salario de las mujeres con el de los hombres. Dieciséis, programa de recuperación de empleo hasta lograr al menos la generación de los 3 millones de empleos destruidos por la crisis. Y diecisiete, poner este acuerdo en conocimiento del Gobierno de la Nación y de todos los grupos parlamentarios del Congreso así como las organizaciones representantes en el Pacto de Toledo. Intervenciones. Señor Quiñones. Bueno, volvemos a debatir sobre las pensiones. Ya creo que lo hemos hecho en alguna otra ocasión y obviamente el Partido Popular va a votar en contra de esta moción y vamos a argumentarlo y que tenemos un poco más de tiempo porque el orden del día propio del Ayuntamiento es muy escaso, ¿no? Y vamos a extendernos un poco más aunque ya es un debate recurrente. Bien, me fijé en un párrafo que dice usted que no leyó, además curiosamente, aquí creo. Dice, el Gobierno justifica la reforma de las pensiones no como consecuencia de la crisis actual sino basándose en la viabilidad del sistema debido al supuesto aumento de la población jubilada, al pretendido crecimiento de la esperanza de vida, al descenso de la población activa y a la baja continua de la natalidad. ¿Cómo que supuesto? Es que estos son hechos probados. A mí lo que me incomoda mucho es que las cosas que se dicen en privado no se digan en público. En privado casi todo el mundo de cualquier ideología reconoce lo que es una evidencia y ustedes aquí lo dicen que supuesto. ¿Cómo que es supuesto que afortunadamente cada vez hay más pensionistas? ¿Cómo que es supuesto el pretendido crecimiento de la esperanza de vida? ¿Cómo que el pretendido? Si eso es un hecho o no lo es. O sea, que una cosa es supuesta. Está suponiéndose que aumentan los jubilados pero si eso es un hecho lo conoce todo el mundo no hay que suponer nada. Es un hecho. El pretendido crecimiento de la esperanza de vida pero si eso es un hecho que lo sabe todo el mundo lo saben los críos de primaria al descenso de la población activa efectivamente se han perdido varios millones de puestos de trabajo eso es un hecho y dice y a la baja continua de la natalidad efectivamente Asturias con Galicia y Castilla y León probablemente somos ahora mismo la región del mundo de menor natalidad porque España lo es dentro de Europa y Europa lo es dentro del mundo y eso es un problema grave que muchas veces se identifica con que son políticas de derechas pero vamos a ver no nos hagamos trampas en el solitario todo el mundo sabe y algunos no lo dicen en público pero si lo dicen en privado que eso son la realidad de las pensiones que eso es la realidad que condiciona la posible inviabilidad del sistema de pensiones y el gobierno ha tratado de poner remedio a esto como el PSOE lo ha hecho antes en dos o tres reformas de las pensiones me acuerdo que las pensiones antes se calculaban con los ocho años de últimos años de cotización a los ocho años fue Felipe González el que lo amplía a los quince y obviamente eso bajó la cuantía de las pensiones pero si se están haciendo reformas desde hace muchos años desde hace muchos años entonces ¿qué trata esta reforma? pues dar viabilidad a este sistema de pensiones porque las causas están ahí las conocemos todos los reconocemos todos en privado pero solo algunos los reconocemos en público y como el gobierno como el gobierno quiere poner seguridad a este sistema por eso ha hecho estas reformas y las reformas podrá tener sus aspectos positivos sus aspectos más negativos sus aspectos más neutros pero lo que está claro son varias cuestiones que las pensiones en su cuantía con esta reforma nunca van a bajar en su cuantía no como el señor Zapatero que las congeló incumpliendo una ley en el año 2011 sí, bueno digan lo que digan no vayan contra la evidencia después el pacto de Toledo el pacto de Toledo incluido el Partido Socialista respaldaron la búsqueda de otros indicadores que el IPC para para ver la evolución o para relacionar la evolución de las pensiones incluido el Partido Socialista el índice propuesto el índice propuesto hace que en épocas de déficit de ingresos por lo menos se suba al 0,25% y en época de superávit se suba el IPC más el 0,25% pero es más en los 16 últimos años salvo en 2011 y 2012 hubieran subido las pensiones en la cuantía máxima y solo en época de crisis aguda como ahora solo subirían al 0,25% entonces no hagan propaganda no hagan demagogia las causas están claras las reconoce todo el mundo las reconoce hasta un niño de primaria y aquí se trata de poner coto a esta situación y se trata de poner coto de una manera que creo que es posibilista que hará que en época de crisis que esperemos que sean pocas y lo normal es que haya más épocas de crecimiento que de crisis las pensiones suban al menos el 0,25% y en las épocas que no haya crisis que los ingresos superen a los gastos subirá el IPC más el 0,25% bueno está bien es como ustedes no establezcan diálogo por favor no es así no establezcan diálogo por favor el que quiera hablar tiene el turno de palabra nos va a dar ahora el señor Bernabé por favor señor Quiñones unas lecciones de cómo es por favor señor Quiñones debe ser que los papeles oficiales que yo tengo aquí no son válidos aparte que esto todavía no está aprobado eso es otra razón quiero decir ya lo dijimos muchas veces pero bueno sin mucho éxito que tengamos que en Castrillón debatir la ley de seguridad ciudadana o la ley de pensiones en el ayuntamiento bien puede es que vivimos en este país nos afecta en este país los ciudadanos de Castrillón han elegido sus representantes en las cortes generales todos los partidos insisto de esta corporación tienen representantes en el congreso de los diputados y allí se pueden hacer las alegaciones es el medio adecuado para hacer las enmiendas de la adición de supresión de modificación lo que se quiera para tal lo que pasa que ahí pasa que allí como obviamente tiene mayoría absoluta el Partido Popular pues no las van a sacar adelante aquí las van a sacar adelante es gastar papel porque obviamente yo creo que como haría cualquier otro gobierno central el que los ayuntamientos no sé cuántos ayuntamientos le manden una queja por las pensiones no creo que vaya a influir demasiado en el devenir de esta cuestión como había hecho el PSOE en su día cuando tuvo mayoría absoluta efectivamente quiero decir gracias gracias aunque a ustedes no les va a gustar obviamente van a poner las manos en la cabeza pero bueno gracias que el Partido Popular está gobernando con mayoría absoluta este país gracias porque las medidas que se han tenido que tomar impopulares pero necesarias impopulares pero necesarias seguramente no las hubiera tomado el Partido Socialista incluso con mayoría absoluta aunque Zapatero tomó un día de mayo del 2010 alumbró un programa de reducir que todavía no lo hizo ni el Partido Popular el sueldo de los funcionarios en una cuantía significativa que eso es para siempre porque la paga extraordinaria que a mí tampoco me gusta nada fue una vez irrecuperable pero es que lo del sueldo y eso se lo dije muchas veces lo que hizo Zapatero yo que tengo 56 años no lo recuperaré en los años que me quedan de trabajo no lo recuperaré ¿me entiende? o sea que vamos a ver aquí si jugamos jugamos todos con la misma baraja gracias que el Partido Popular está gobernando con mayoría absoluta porque si no las medidas que se tuvieron que tomar y gracias a las cuales no estamos como Grecia y Portugal en estos momentos en la práctica situación que nos dejó el señor Zapatero hasta el señor Solver lo reconoce que ahora viene con la letanía de que está arrepentido de cómo no lo habría dicho antes de que mintió al pueblo español el famoso debate de Pizarro pero es tarde amigo mío es tarde amigo mío no me estoy inventando nada eso está ahí eso está ahí el jocoso público se ríe mucho pero sabe que no estoy diciendo ninguna verdad ninguna mentira eso ninguna verdad exacta vez ninguna mentira lo traiciona al subconsciente señor Quiñones ninguna mentira y si no y si no y si no si estoy diciendo alguna mentira que se me diga pero concretándome en qué estoy diciendo una mentira porque vamos para mentiras para mentiras la introducción suya para mentiras la introducción suya decir oiga vamos a mentiras es decir que se supone que se supone vamos a ver señor Quiñones no lo compartirá tendrá otros argumentos pero haga el favor pero hombre pero si es que mentiras bueno es que yo yo ya no sé si vivo en una democracia o vivo en otra cosa pero vamos a ver señora alcaldesa pero vamos a ver señor Quiñones según su criterio bueno según mi criterio son mentiras efectivamente y el supuesto aumento de la población jubilada es una mentira el pretendido crecimiento de esperanza de vida o es una ignorancia supina o es una mentira el descenso de la población activa decir que es una justificación que no se sostiene es también o una ignorancia supina o una mentira oiga ignorancia supina y la bajada usted ha visto la encuesta y ha visto los datos que por primera vez España ha tenido un decrecimiento en población activa lo ha visto o es que también miente todo el mundo menos ustedes vamos a ver a ver yo seré muy ignorante supina pero es que usted no mira los datos ni de los organismos oficiales siquiera oiga lo que no me gusta es comulgar con ruedas de molino ni me lo va a hacer usted ni nadie sí sí le voy a dejar acabar pero a mí y a nosotros todos no nos llama usted ignorantes supinos porque ignorantes supinos será usted que no mira ni las encuestas ni los datos reales de organismos oficiales no ni será suyo Dios desde luego de los demás no bueno después de esta discreción religiosa ha bajado la esperanza de vida por primera vez pero todo eso es mentira todo el mundo miente aquí menos el Partido Popular como la mayoría absoluta de la verdad yo no he dicho ni que la mayoría absoluta de la verdad digo yo que qué bendición para el país que el Partido Popular gobierne y gobierne con mayoría absoluta porque si no estábamos como Grecia y Portugal y eso lo sabe todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe todo el mundo bueno vaya terminando porque era breve porque era la segunda y era breve voy a acabar voy a acabar sí voy a acabar si me deja acabar porque me empiezan a interrumpir y no puedo continuar y rematar mi intervención lleva un cuarto de hora aunque a usted le parezcan cinco minutos lleva usted un cuarto de hora bien bien en definitiva la reforma de las pensiones es una reforma necesaria no es la primera ni probablemente será la última consolida que no haya nunca en su cuantía una congelación de pensiones y como si no como mínimo una subida del 0,25% y en las épocas que no haya crisis la subida del IPC más el 0,25% da viabilidad al sistema y por supuesto es una solución que probablemente no sea la ideal a quien no le gustaría claro es que esto la moción suya parece una carta a los reyes magos dice que los empresarios paguen más todavía de cuotas de la sociedad social si estamos en porcentajes en lo más elevado estamos en lo más elevado del porcentaje a nivel europeo y dice no es que se les exime determinadas cuotas pero si ustedes son los primeros que proponen que se exima determinados colectivos a mayores de 54 años a las madres a cargo con hijos a los jóvenes que se les facilite la contratación y que se y que se desgraben las cuotas de la sociedad social y ahora vienen y lo critican aquí yo no entiendo nada quiero decir no entiendo nada de lo que se dice esto es una carta a los reyes magos que todos nos gustaría claro como que todos nos suba todo lo que sea todo lo que sea pero es evidente que todo el mundo sabe ya digo hasta los críos de primaria que las causas de que ponen en jaque la viabilidad del sistema son esas lo reconoce todo el mundo en privado solo algunos en público otros no tienen la decencia política de reconocerlo y es evidente que esto es una solución que a lo mejor si no es la ideal es la posible y es una buena solución yo antes de darle la palabra al señor Garrido voy a hacer una frase que seguro que le suena tengo tres rayas rojas que no tocaré pensiones educación sanidad le suena quien la dijo una más de las mentiras una más de las mentiras de las falacias suyas con las que cogieron esa mayoría absoluta vale que la mayoría absoluta parece que que es patente de corso para tener razón vale tener mayoría absoluta no significa tener la razón vale porque cuando todo el mundo va en una dirección y otro viene en la contra resulta que los kamikaze somos todos menos el que va a la contra parece ser porque hasta sus propios votantes lo están diciendo pero bueno no los kamikaze somos el resto de la población vamos a opinar de esto y de lo que nos toque señor Quiñones porque somos ciudadanos y ciudadanas en el cual este gobierno nos hace lo que nos hace y nos afecta igual que a los de Madrid que a los del otro lado y además somos una institución pública somos una parte más de la administración del Estado aunque nos queda poco porque nos van a liquidar de manera así plas plas para ser bueno pues como la época de Franco el alcaldón que pone y quita farolas y inaugura porque de eso se trata de que no se haga política desde los ayuntamientos ni se tengan competencias ninguna así ya lo gobierno yo todo no les influye nada desde luego de lo que opine la población de lo que no pero es que las pensiones no son ningún regalo para llegar a tener una pensión hay que haber trabajado toda la vida y haber cotizado y a mí me me llama la atención que si ustedes meten mano a todas estas cosas y al ciudadano de a pie pero es que salía ayer la deuda de la banca que el señor Rajoy cuando anunció y luego se marchó al partido de fútbol cogió el avión y se fue a un partido de fútbol porque no era rescate no era nada no la iba a tener que pagar el ciudadano no la iba a tener que pagar el estado la iba a devolver la banca resulta que no va a devolver nada hoy anuncia Bankia que el del dinero que se ha puesto también del estado nuestro público no lo va a devolver para todas esas cosas hay dinero para no combatir el fraude fiscal hay dinero para no cumplir la constitución lo que dice de una fiscalidad progresiva el que más tenga quien más paga tampoco se toma ninguna medida contra el fraude fiscal se liquidan 600 funcionarios de hacienda donde ya había pocos pues se liquidan hoy salen los funcionarios de hacienda denunciando al ministerio por la fiscalidad porque aquí pagamos los de pie no pagan los que tienen cada día menos hay una cementera que te comete un fraude no se le mete mano al contrario se carga la funcionaria de hacienda que lo denuncia y que le requiere ustedes son prepotentes con el poderoso con el humilde y son sumisos al poderoso esa es la derecha en este país y ustedes cada día lo son más aquí pagamos los de a pie los trabajadores la gente normal que hay fraude no se combate que hay evasión de capital a paraísos fiscales no hay ninguna medida todas las reformas son sobre la gente de a pie ninguna sobre los verdaderamente defraudadores pero eso sí son muy patriotas de este país y ustedes además ustedes que acaba del juez de confirmar caja B contabilidad B continuada años y sin embargo aplicando las medidas sobre el humilde siempre siempre sobre el trabajador sobre sus pensiones sobre su sanidad sobre su educación sobre la justicia ahora van a hacer una ley luego veremos otra moción de la patada en la boca y el que quiera recurrir una multa de 600 euros de costas judiciales va a pagar 2750 euros es muy justo el modelo del Partido Popular la sociedad cada día es más justa no ve como el pueblo español cada día vive mejor no ve como estamos todos flotando en la abundancia todos vivimos mejor todos tenemos más sueldo todos tenemos unas condiciones de vida magníficas últimamente todo es así o sea esto va bien un poco pero para cuatro pero para cuatro a costa de 400 claro que va bien pero para quién gobiernan ustedes a mí sinceramente no me importa su ideología que sea de un partido pero hay que saber decir no al partido también y hay que saber decir ustedes por aquí están equivocados la gente no quiere esto hay que plantar cara también porque así es como mejora un partido así es como mejora la labor si todos aplaudimos al líder y todos defendemos lo indefendible así vamos así vamos pues como estamos cada día peor mire hoy tanto recorte tanta economía tanto tal hoy la señora Merkel aprueba salario mínimo en Alemania salario mínimo en Alemania el 60% más de lo que es en este país cuatro veces más que el salario mínimo en España yo no estoy hablando con usted señor Fernández no estoy hablando con usted oiga lo trae la prensa si quieren lo leemos si quieren lo leemos cuál es el salario mínimo en este país cuál es la pensión cuántos parados hay cuántas familias enteras cuántos jóvenes se nos van porque ese es otro problema porque hay menos gente cotizando miren a ver lo que están haciendo la gente se está yendo de este país se está destruyendo empleo de manera continuada 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 y los jóvenes y no tan jóvenes se están yendo y los investigadores y los científicos hay dos mil empresas culturales que han cerrado este año en España y no se hace nada más que destruir empleo y destruir y destruir lo poquísimo que teníamos en estos pocos años que llevamos nosotros de democracia y empezando a crear un estado de bienestar destruir derechos de las mujeres reforma del aborto de esto de lo otro ustedes tenían una hoja de ruta trazada y bien trazada para desmontar el sistema democrático y tal y como estaba planteado y no pierden un segundo y el que proteste en lugar de convencerlo lo que se hace es multarlo o llevarlo por el código penal cuando antes era una falta ahora por el código penal eso lo hacen los dictadores lo hacen los dictadores no puedo convencer por reprimo lo que hace una persona y un gobierno que cree que hace lo justo es intentar convencer a la aprobación no reprimirla sí, sí ustedes tengan hijos no se puede abortar incluso con malformaciones pero yo luego le recorto la ley de dependencia para tratar a esos niños y es todo así señor Quiñones ¿es necesario perdonar el dinero en la banca? ¿es necesario perdonar el dinero en la banca? ¡ay por Dios! ¡ay por Dios! me nombran la banca por favor ¡ay por favor! por favor las pensiones cuanto más años vivas te van descontando de la pensión o sea tener una esperanza larga de vida se penaliza pues si quieren abrimos a Auschwitz ya porque aquí vivir más años ahora ya se penaliza ¿o es que es mentira? ¿o es que es mentira? no, en fin usted defiende lo indefendible y encima no conoce su propia reforma señor Garrido y después señor Galán yo le he escuchado a usted ¿eh? vale pues vale cuando le dé la palabra responde y hablo de lo divino y lo mal y a mí solo me dé la pena ha hablado usted de lo que quiso de Zapatero del otro lo de siempre de Grecia de Italia de tal y ya está señor Quiñones ha agotado su tiempo cuando quiera responder me pide la palabra si lo creo oportuno pues se la doy bien yo yo no tengo ningún que se calle por favor mire yo no tengo ningún inconveniente en declararme ignorante supino aquí delante de todos delante de los medios de comunicación ningún inconveniente es más lo reconozco que lo soy ¿vale? es decir tengo mucho más desconocimientos de todo lo que hay en la vida que de conocimientos por lo tanto reconozco que soy ignorante mire efectivamente traemos este tema aquí porque no está aprobado si estuviese aprobado poco habría que tocar ya precisamente porque está en debate y espero y creo además estoy convencido que se va a modificar en función de que el pueblo español recapacite y sea capaz de presionar para que esas modificaciones se lleguen a buen efecto mire yo sé leer también y bueno podemos leerlo como usted quiera mire el gobierno justifica su reforma no como consecuencia de la crisis actual sino basándose en la viabilidad del sistema debido al supuesto aumento de la población jubilada el pretendido crecimiento de la esperanza de vida el descenso de la población activa y la bajada continúa sin embargo el déficit actual de la seguridad social no obedece a esas causas sino a la recesión económica actual que ha provocado el aumento del paro y los recortes de los salarios así como las exenciones empresas reales en materia de cotización hombre es que lo que usted acaba de plantear es que se aumenta la población de jubilación se aumenta la esperanza de vida y si baja la natalidad los jubilados vamos jodidos tenemos que pagar eso no hombre no no hombre no mire la esperanza de vida por primera vez en España en los 2000 años que hay de historia que se conoce escrita es la primera vez que baja la esperanza de vida usted es médico y lo sabe datos oficiales datos oficiales la bajada de natalidad hombre mire posiblemente hay bajada de natalidad pero que quieren más natalidad si hay 6 millones de parados es decir la reserva de mano de obra es inmensa 6 millones de parados que quieren más natalidad para tener no 6 12 millones de parados es decir la reserva de esos trabajos desemparos es inmensa inmensa por lo tanto no influye para bajar las pensiones segundo es que ustedes han prometido su gobierno por eso tienen esos 11 millones de votos por eso han obtenido esa mayoría es que dijeron a los jubilados de este país que no iban a tocar las pensiones que no las iban a tocar y ustedes las bajan porque usted reconoce conmigo porque ya hubo un debate aquí en la corporación pasada donde decir que congelar o no subir el IPC es bajada de pensiones esto lo sabe porque es que después de ese debate aquí dirigentes del Partido Popular reconocieron públicamente en los medios de comunicación que no mantener el poder adquisitivo es bajada de salario y es lógico porque si yo con un salario compro 5 barras de pan y aunque no me suban al año que viene el IPC suficiente solo compro 4 barras de pan mi poder adquisitivo mi salario ha menguado por lo tanto si las pensiones no conservan el incremento del IPC baja baja y eso lo sabe usted bien y ustedes han sacado votos en función de ese engaño que han hecho a los ciudadanos ya veremos lo que pasa después dentro de esos años ya veremos si ustedes siguen si claro si ustedes sacan de la chistera otra pila de engaños la verdad se ha dicho que este pueblo este pueblo en fin de veces es ingenuo yo solo reconozco soy ciudadano español también y tengo derecho a opinar y reconozco que el pueblo con el que convivo en muchas ocasiones es ingenuo bien ustedes pueden sacar la chistera otra resalta de mentiras planteles bien planteadas a los medios de comunicación saquenlas en la televisión y posiblemente vuelvan a engañar al pueblo español y vuelvan a caer en la misma piedra bueno a veces caemos 4 y 5 veces a veces cuando nos levantamos luego igual puede pasar que nos llevamos a todo por delante que ya lo hubo en alguna ocasión en este país bien pues eso es lo que ustedes han prometido pero ustedes saben que con esa propuesta que ustedes hacen para recuperar lo que se pierde en un año hace falta 7 años de aumento y de buen funcionamiento de la economía para recuperar lo que pierde la pensión en un año hacen falta 7 años está ahí el estudio está ahí y no miento el estudio está ahí para recuperar lo que se pierde en un año hacen falta 7 años de buena economía el estudio está ahí mire si la caja común de las pensiones está en tiempo tuviese algún día porque esto ya lo llevan diciendo desde hace 15 años que las cajas de pensiones peligran que no alcanza llevan hace 15 años este debate para que algunos provinos como confiamos y creemos en los dirigentes en lo que nos prometen o no peligran vayamos a la privada vayamos todos haciendo un seguro de esos privados para cuando te jubiles para compensar porque como corre peligro la caja de las pensiones vamos a sacar sin pensión vamos a tener que hacer una privada y llevan 15 años con este planteamiento unos y otros yo eso lo reconozco unos y otros y sabemos quiénes son los otros porque empezó por ahí esa es la realidad pero si peligrase algún día dentro de 5, 10, 15, 20 años oiga aquí ha peligrado la banca y apareció dinero a montones es decir que los trabajadores que han trabajado 40, 50 años 35 años si al día de mañana peligran no tienen el mismo derecho que los banqueros no tienen ese derecho si es un derecho constitucional señores míos un derecho constitucional de tener una pensión digna de tener una pensión digna y no es una pensión digna cuando el 25% de las pensiones no contributivas y todas y todas las no contributivas están por debajo del umbral de la pobreza si están reconocidas que están por debajo del umbral de la pobreza no son no son pensiones dignas y quieren bajarlas más y luego si usted hubiese leído esto esto no es una queja esta moción no plantea una queja de peticiones absurdas hace propuestas son 15 propuestas de las 17 una es la primera de introducción y la última es diciendo aquí hay que mandarlo son 15 propuestas para recaudar más dinero para gestionar mejor para que no peligre esa caja de pensiones son 15 propuestas y espero y estoy convencido que alguna van a tener que asumir señor Gada está la palabra pedida y luego se la doy sí respete el turno buenas tardes bueno señor Quiñones voy a empezar por el principio para dejar muy claro la situación usted ganó las elecciones por mayoría absoluta engañando a todos los vecinos de España no se ría tengo aquí yo tengo documentación meterá la tijera todo en nuestras pensiones sanidad y educación conoce a este señor yo creo que Rajoy y dice además subiremos las pensiones 150 euros las pensiones más bajas y de verdad en su programa por lo tanto ya empezamos a que no respetan tampoco la opinión de los demás respecto al pacto del pacto Toledo el pacto Toledo de ustedes ahí están representados todos los partidos y ustedes con su mayoría absoluta lo vulneraron lo echaron a lo echaron a la basura eso es más no hace ni 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 se importa absolutamente nada la opinión de los demás partidos representados en el Congreso diputados se lo pasan por todo se lo pasan por bajo brazo por lo que quieren así hacer esto así Zapatero Zapatero congeló las pensiones es cierto les congeló un año usted la subieron el año 61% es cierto pero subieron el 2% el copago no sé quién lo paga debe pagar el gente de la calle lo pagan los pensionistas la dependencia es que no la pagan los pensionistas así como digan ustedes que van a subir que han hecho un aumento de pensiones cuando están engañando a la gente por desgracia a la gente que no entiende de esto que al final son los que pagan todos los platos dice que va a subir el 0,25 es cierto van a subir el 0,25 desde 2014 a 2020 porque en ese franja de tiempo no va a haber mejor la economía entonces van a subir el 0,25% y dice que la suben que la suben el recibo a luz este año el 3,1% ya me dirán lo que sube la pensión o si no hay pérdida de poder adquisitivo también quiero recordarles este año no el último año pasado el señor Rajoy como no tenía tenía deuda de déficit muy importante fue la caja de pensiones sacó 67.000 euros para comprar deuda pública no es cierto lo dirá usted 67.000 millones 67.000 millones para comprar deuda pública que esa deuda pública ¿qué pasa? que como estaba a 10 años o a 6 años no se puede tocar ese es el problema que hay y respecto a que hay más jubilados sí pero ¿por qué hay más jubilados y no hay más afiliados a la sociedad social? porque su reforma laboral como es tan buena y tan exquisita hay mucho más paro y haberme hecho más paro hay menos cotización de la sociedad social y ustedes quieren disfrazarlo y taparlo como sea pero por desgracia la situación actual ahora mismo en la calle como dice usted es que hay un brote verde el brote verde no sé qué lo tendrá tanto Rajoy y Botín y compañía que se habrán de tal brote verde pero la gente en la calle la está pasando muy mal y cuanto más pensiones y sobre todo los pensionistas donde por desgracia no pueden ni siquiera cobrar el IPC que es lo mínimo que debe hacer el gobierno subir el IPC porque si ustedes van a comprar el pan la leche productos alimenticios la subida mínima es del 4% y lo están tapando ustedes el IPC bajando la gasolina y bajando impuestos que al final afectan al ciudadano de a pie señor Tamar y luego buenas tardes vamos a ver nosotros en principio cuando porque yo me voy a extraer un poco de este debate así a nivel general porque me parece que es un debate que no encaja aquí pero bueno como ya estamos acostumbrados a ello pues yo voy a ir a lo que realmente creo que es interesante de esto nosotros cuando estábamos leyendo la moción en principio nos parecía una moción aceptable es decir estamos leyendo los párrafos nos parecía una moción digamos consecuente pero resulta que a medida que vamos avanzando hacia ella nos damos cuenta de que esta moción se separa realmente de las necesidades de la gente de a pie y se apega más a lo ideológico a lo puramente partidista unos defienden una posición y otros defienden otra posición pero la realidad es que todos están haciendo lo mismo yo aquí leo por ejemplo el gasto imparable de la luz el gas el agua el transporte la cesta de la compra y veo un montón de ejemplos en los cuales la capacidad de renta y la renta disponible de las familias a final de mes se reduce pero aquí nadie habla de las subidas impositivas que nosotros mismos en el ayuntamiento estamos haciendo que también significa exactamente lo mismo de lo que están ahora mismo aquí defendiendo en contra estoy de acuerdo que no hay que por qué perdonar a la banca pero no hay que perdonar a la banca ni a los sindicatos ni a los partidos ni a nadie que derroche dinero público porque creo que al final las pensiones lo único que sufren es quizá la falta de gestión adecuada en todos los ámbitos públicos desde el estado de la nación hasta los ayuntamientos con respecto a lo que dice el señor Quiñones la verdad es que yo sinceramente una cosa son las promesas y otra son los cumplimientos entonces claro si ustedes ahora defienden algo que anteriormente habían prometido como bien se ha dicho aquí varias veces que no se iba a hacer y resulta que ahora lo que se hace es contrario a lo que se dice pues hombre eso tiene una palabra y que esa palabra lógicamente todos las conocemos que es demagogia y más demagogia por otra parte claro yo resulta que me encuentro con que las empresas españolas y yo ahora sí que me extrapolo un poco de aquí nosotros tenemos un problema de competitividad es decir de productividad y de competitividad es decir de costes por eso generalmente las empresas en los países desarrollados se deslocalizan y me encuentro con que y les pongo un ejemplo un albañil que cobra 1.060 euros líquidos paga 750 de seguros sociales más la fundación laboral de la construcción si todavía hay que subirlo un 20% me quieren decir a mí cómo puede competir un empresario para generar el empleo entonces qué pasa que yo me doy cuenta de que estamos viendo las cosas de una manera muy parcial es decir si resulta que defendemos las políticas sociales subimos los impuestos hace poco vimos en la prensa que precisamente la medida más antisocial que existe para la gente desfavorecida es subir los impuestos porque está demostrado que no pueden atender ni siquiera sobre los requerimientos impositivos y seguimos machacando a la gente más desfavorecida que son las clases medias y las clases bajas que son las que menos recursos económicos tienen y que por lo tanto tienen menos renta disponible para llegar a final de mes entonces claro yo sinceramente no sé cómo entender todo lo que se está diciendo aquí porque al final la única manera de que este país y de que lógicamente los de Castrillón que son los que me importan salgan adelante pues es que en los presupuestos nos preocupemos pero realmente no solamente de boquilla de la política social de verdad y la política social de verdad es que la gente tenga renta disponible para poder consumir y la renta disponible para poder consumir por supuesto que es las que las pensiones puedan mantener el poder adquisitivo pero también que los vecinos no sufran las subidas impositivas a las cuales les estamos sometiendo y eso sí que nosotros lo podemos arreglar aquí todo esto también le doy la razón aquí en el caso del señor Quiñones es un proyecto de ley y todos los partidos que están aquí tienen representación en el parlamento y tendrán que defenderlo allí es verdad que nos afecta y por lo tanto podemos debatir lo que sea pero creo que tenemos poco que hacer porque realmente nosotros lo único que podemos es manifestar nuestra disconformidad o conformidad con relación a ello pero poco más en relación a esto la única conclusión que saco es que unos desde una perspectiva y otros desde otra perspectiva realmente lo único que están haciendo es lo mismo seguir subiendo los impuestos a las familias o seguir reduciendo la capacidad adquisitiva o bien por la vía del gasto o bien por la vía de ingreso pero la política de Izquierda Unida y del Partido Popular es exactamente la igual al final menos renta disponible para las familias esa es la conclusión única y exclusivamente y podremos ponerlo como queramos podremos decir lo que nos apetezca podremos sacar mil conclusiones podremos utilizar la frase de el tú y más pero la realidad es esa o bien porque subimos los impuestos o bien porque recortamos los salarios es lo mismo bien sí ahora le doy está muy bien los empresarios los empresarios si son como tiene que ser crean riqueza no son ninguna ONG y crean empleo que es lo que deberían de ser crear riqueza y crear empleo ahora si me pone usted la construcción otra cosa pues mire Severino Bigón tiene que dimitir ahora por fraude y como él el anterior presidente de la COE está en la cárcel vamos a ver de qué clase de empresarios hablamos otros con su dinero como Emilio Botín que se descubra y se había olvidado de una herencia de dos mil y pico millones en un paraíso fiscal etcétera etcétera vamos a ver vamos a poner las cosas sí pero todo eso lo demás el pueblo no se escapa de nada todos estos señores sí se escapan vale ¿de qué empresarios hablamos? ¿hablamos de empresarios o hablamos de especuladores? ¿eh? ¿de qué hablamos? porque el ejemplo lo tenemos ahí con la dimisión de este señor por imputación por fraude por IVA presidente aquí el de la COE anterior Díaz Ferrar pues usted me dirá vaya ejemplo vaya ejemplo de empresarios y luego yo la verdad ha habido una frase que me ha llamado tantísimo la atención renta para consumir no somos consumidores somos ciudadanos y ciudadanas renta para vivir dignamente para tener los servicios y el sistema de bienestar que debemos de tener para tener una justicia que sea gratuita para tener una educación para tener una sanidad para tener unos servicios con nuestros impuestos dignos renta para consumir los ciudadanos y las ciudadanas que somos consumidores simplemente consumidores para enriquecer a los especuladores nada más vaya concepto vaya concepto y luego le recuerdo una cosa a no ser que usted tenga una visión por encima de la constitución y esté en una colina que no estamos nadie la propia constitución española habla de fiscalidad progresiva el que más tiene que más pague y eso no se aplica en este país sino todo lo contrario y le voy a leer el último comunicado de EFE de esta tarde los técnicos del ministerio de hacienda piden un impuesto de patrimonio ante el fraude de los más ricos y el aumento de la desigualdad es la primera vez en la historia que yo oigo salir a los técnicos de un ministerio en este sentido mañana ya pueden darse por fastidiados mañana ya pueden darse por fastidiados no lo dice Izquierda Unida ni lo dice el otro lo está diciendo todo el mundo lo estamos viendo todos aquí pagamos los de a pie y los demás y lo tiene usted en todas las estadísticas cada día hay más pobreza más familias viviendo debajo del umbral de la pobreza más familias en la calle cada día los ricos son más ricos y las estadísticas están ahí y por supuesto que hay impuestos en un ayuntamiento para cubrir los servicios que se dan y algunos seguimos pringando como la basura deficitario no sé cuánto y no me ponga esa carita porque aquí se ha subido el IPC y vaya a ver lo que hizo su alcaldesa en Gijón porque allá donde gobiernan miren a ver lo que hacen usted como está aquí en la oposición canta lo que quiere pero miren los municipios donde usted gobierna miren a ver lo que han subido ustedes en Gijón los impuestos señor Quiñones y después señor Garrido bueno voy a tratar de ir respondiendo como todos al final en estas situaciones atacan al Partido Popular voy a tratar de ir respondiendo uno a uno primer lugar intervino bueno voy a hacer una introducción general dice no es que incumplieron el programa es que lo están haciendo fatal es que no sé qué esto y que lo otro es que defienden solo a los ricos nosotros como dijo el señor Garrido sacamos 11 millones de votos no creo que en España evidentemente todos sean todos sean ricos porque estaríamos ya lo dije alguna vez entonces en el país de las maravillas en cualquier caso en cualquier caso lo que vaya a pasar ya se verá y en ese sentido quiero decir dos consideraciones una legislatura es para cuatro años estamos ahora justamente en el ecuador de la legislatura justamente el cumplimiento del programa es durante los cuatro años no se puede pedir y más y esa es la segunda consideración cuando en vez del 6% de déficit público se encuentra uno que la realidad es del 11% casi el doble no se puede no se puede pensar que no se puede evidentemente tomar otras medidas alternativas a las que se pensaba con un déficit del 6% en cualquier caso la legislatura dura cuatro años y yo lo dije muchas veces si lo hacemos tan mal tienen que estar dándose palmas porque seremos desalojados la derecha retrógrada será desalojada del poder democráticamente por los ciudadanos y además merecidamente seguramente pero esperen calma 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 no se precipiten que estamos en la mitad de la legislatura ya veremos ya veremos porque si hacemos eso lo hacemos tan mal defendemos a los ricos que supongo que serán cuatro porque dicen no siempre los ricos cada vez son son más ricos y son menos y los pobres cada vez son más por él bueno pues está clarísimo si estamos haciendo eso vamos a perder vamos a ser un partido marginal ya veremos ya veremos en todo caso ya digo la situación la situación era la que era el déficit público era el doble de lo que se decía que había y la legislatura son cuatro años veremos si al final de la legislatura se crea empleo o no que yo estoy seguro que se va a crear veremos al final de la legislatura si al final se bajan impuestos o no que yo creo que se van a bajar etcétera etcétera concesionarios de coches concesionarios de coches en Asturias que ha subido la venta de coches el 10% en los últimos meses hay otros mil indicadores que definen que afortunadamente deberían de alegrarse porque eso no es bueno para el PP es bueno para el país y para todos los españoles la situación económica se está reconduciendo no tiene parangón con la que nos dejó el partido socialista en aquel momento estábamos no en el precipicio sino colgados de una rama ya en el mismo precipicio ya no estábamos ni siquiera al borde estábamos en el mismo precipicio y ahora todo el mundo reconoce todo el mundo reconoce que eso no es así y se va reconduciendo y ya digo no afortunadamente para el Partido Popular sino para todos los españoles deberían de estar contentos porque la situación se va reconduciendo yo creo que para el final de la legislatura es obvio que no vamos a estar en un crecimiento explosivo pero la cuestión se va ya se va a ir una luz clara en el en el en el horizonte ¿no? bien sí ríase señor Galán el problema es que la luz al final del túnel a ver si hay otro tren que viene de frente bien yo estuve respetuosamente aguantando el chaparrón de todos los de todos los portavoces pido el mismo respeto que yo tuve con ellos bien lo agradezco bien en esta situación y voy a hacer otra disgresión de carácter general para después entrar en lo concreto porque como aquí se habla de lo humano y lo divino pues yo también tendré derecho a ello mire la crisis la crisis aunque nos llegó en el 2010 señor no le quiero interrumpir pero por favor esta es la segunda réplica sea más breve hombre pero yo le voy a dar un turno a todos más breve la segunda la segunda es más breve pero es que a mí me atacaron todos yo tendré tendré posibilidad bueno es que yo no tengo la culpa de que los demás opinen lo que opinen bueno trataré de ser breve pero déjenme no le voy a dejar otro cuarto de hora el pleno el pleno hoy ha sido nada en la realidad ya hombre ya pero para repetir lo mismo es que usted no pero si no puedo repetir si no me deje hablar vamos a ver pero dése cuenta lo que llevamos con esto llevamos más de una hora bueno voy a tratar de hablar y quedan las demás que van a ser igual no me voy a remontar nada más que a 2007 no voy a ir a la prehistoria todos hasta su grupo la crisis empezó en el 2007 con la crisis de Lindman Brothers y en la realidad en España en la gente normal a la gente de a pie se empezó a notar en 2009 y 2010 y eso y eso que fue así en el 2007 no se no se notaba la crisis pero ya estaba pues al revés cuando viene la recuperación viene igual en la macroeconomía ya se nota que se está empezando la recuperación tardarán dos o tres años bueno ya está hablando conmigo no se preocupe siga bueno vale como hacen ustedes pero bueno pero bueno usted ahora mismo estaba hablando el señor Galán y yo no lo podía oír por su cachondeo con el señor Casares que tiene al lado no señora inmaculada o no señor Galán bueno que digo no yo estoy aquí y veo las cosas bueno a ver si encuentro el hilo porque ya me lo ya ya no sé dónde dónde lo tengo vamos a ver en Leymar Brodes exactamente quiero decir que la crisis empieza por arriba y también la recuperación empieza por arriba y va en cascada y tardará dos o tres años en llegar a la realidad del país pero llegará afortunadamente para todos entonces eso es así y los datos macroeconómicos son inapelables y no tiene nada que ver la situación la situación de este momento con la de julio del 2012 en el que vivíamos en un sin vivir temiendo la la inminente intervención de todo el país porque lo que hubo no fue una intervención del país fue un aporte a la banca que se ofrecieron 100.000 millones de euros y solo se utilizaron 40 pero es más con toda la demagogia de que se utilizó y ayudó a la banca lo único que hubo que ayudar fue a la banca pública a la banca pública las cajas de ahorro van que es una fusión de varias cajas a la trágala ¿eh? porque estaban todas hechas unos zorros y ahí tenemos que entonar el mea culpa a los políticos por haber metido políticos en los consejos de administración de las cajas todo el dinero que fue a ayudar a la banca fue a la banca pública ni al banco de Santander ni al banco de Bilbao ni a todos los grandes bancos se les dio un euro entonces dejémonos de demagogias por favor el dinero fue a la banca pública no riña hable más bajo no riño estoy hablando con énfasis porque creo lo que digo pero por favor cada cuánto me interrumpe cada tres minutos bueno le pido que por favor rebaje el tono simplemente y tengo todo el derecho del mundo como presidenta de este pleno a decirse rebaje el tono diga lo mismo pero por favor dígalo en otro tono más bajo no se puede graduar si es el tono suyo de voz perdón pero es que me está aturullando en serio bueno después hay una cosa a la alcaldesa que no me no me gustaría no fue intencionado no me gustaría pero vamos no me gustaría ponerme en ese caso demasiado trascendente pero hay cosas que no se pueden admitir usted dijo que el partido popular estaba desmontando el sistema democrático y eso es muy fuerte y es mentira además pero puedo no es muy fuerte decirlo es muy fuerte hacerlo déjeme acabar por favor es que ahora ya a 15 segundos me interrumpe le contesto no no es que no tiene que contestarme ya me contestará después yo le puedo contestar cuando quiera no se olvide nosotros no estamos desmontando ningún sistema democrático en todo caso lo admitiría y además es falso que estamos desmontando el sistema de protección social pero el sistema democrático para nada porque vamos de sistema democrático me hablan la gente que están y su grupo político el partido comunista es realmente el eje y ya le puse muchas veces los ejemplos yo no estoy en el partido comunista yo estoy en izquierda unida hablé con propiedades que mire bien pero por favor es que no no perdón vamos es que porque esto es por alusiones y le interrumpo como en el partido comunista además lo dicen con un desprecio como si tuviéramos cuernos y rabos como si esto fuera el franquismo los comunistas bueno pues ya estamos yo no estoy en el PC pero podría estarlo yo estoy en izquierda unida y es que ya la derecha es ya hablar como en la época de Franco los comunistas los que tienen cuernos y rabos no nos está diciendo usted que nosotros anda pues ¿qué le parecería a usted si yo en lugar de decir que es usted de derecha digo que es usted un fascista no no lo dice pero el tono en que lo dice y el desprecio es como lo decía Franco los comunistas a mucha honra y mucho cuidado con los comunistas que han dado muchas vidas en este país por defender la democracia mucho cuidado porque hasta ahí podíamos llegar entre ellos mi abuelo saque cuidadito bueno a todos tenemos víctimas de uno y otro va no no se preocupe pero no falta el respeto yo no he faltado a nadie al respeto en todo caso ha faltado usted no me falta el respeto a los comunistas en ese tono no estoy faltando al respeto a nadie no he dicho el tono con lo que lo digo eso lo interpretará usted yo digo que el partido comunista he dicho y espero poder continuar no ha dicho los comunistas he dicho que el partido comunista es el eje el eje si me deja continuar de izquierda unida y el patrón fundamental y los sistemas comunistas pasados y los que hay actualmente no son precisamente el paradigma de las libertades y de los sistemas democráticos actualmente que yo sepa bueno vaya terminando porque es que llevamos dos horas ya estamos cuando no le gusta no no le gusta no yo le hablo de vamos viva la libertad en este país viva la sociedad justa del capitalismo si quiere podemos hablar de eso es el único modelo que hay hoy en día los niños muriéndose de hambre todo lo demás viva el capitalismo es que está usted disertando aquí capitalismo comunismo no sé qué estamos respondiendo a la intervención de las pensiones bueno vale señor Quiñones ya a mí no me levante la voz no me levante la voz no ya vamos dos segundos y termina y no me vaya por petaneras pensiones pensiones voy a centrarme en las pensiones vale no voy a centrarme en las pensiones pero no fui yo quien hizo las discreciones sobre quien acababa con el sistema democrático no siempre somos los demás no se preocupe la culpa ya es de los demás siempre en cualquier caso hay algunas afirmaciones y ahora ya estrictamente hablando de pensiones que dice el señor Garrido que se va a tardar creo que fue el señor Garrido que se tarda siete años en recuperar no sé de dónde saca eso porque eso dependerá en cualquier caso dependerá en cualquier caso del grado de crecimiento económico de cada año y del IPC de cada año es que eso es evidente es evidente no necesita ninguna demostración en cuanto al tema de de la recaudación y tal bien usted dice no es que hay que aumentar impuestos a estos y los otros y tal en el principado el PSOE acaba de rechazarles la propuesta porque era una propuesta totalmente excesiva porque los impuestos son los impuestos son inelásticos que es decir llega un momento que por mucho que suba la presión fiscal que me hable de las pensiones por favor pero estoy respondiendo bueno mire finalizo ya acabo ya acabo ya acabo déjeme contestar al PSOE no 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 dos minutos tiene la palabra el PSOE pero por favor pero vamos a ver si lleva usted aquí pero si me estuvo interrumpiendo continuamente por favor le he dicho que ya pero tendré un minuto para contestar al PSOE y al foro un minuto un minuto pero si es que me estuvo interrumpiendo continuamente vamos a ver Quiñones vamos a ver ya está bien si es que llevas dos horas hablando para nada le pido un minuto además para nada para nada para hablar para disertar no solo ver en lo divino y lo humano en lugar de centrarse en contestar a los portavoces le doy un minuto un minuto para el Partido Socialista habla el micro por favor el Partido Socialista decía el señor el señor este no Bernabé el señor Bernabé no el señor Bernabé antes me dice me dice falso falso lo que dice mire tan falso como es que si se leyó la moción que si se leyó la moción en el párrafo tercero dice este proyecto prevé un aumento de las pensiones equivalente al IPC más el 0,25% los ejercicios o años con superávit fíjese lo falso que es que hasta la pensión la moción que probablemente aprueben ustedes lo trae o sea que léase las mociones que va a aprobar lo primero en segundo lugar en segundo lugar y muy brevemente ya les dije esto es una reforma que tendrá sus virtudes o sus inconvenientes yo creo que tiene más virtudes que inconvenientes y además garantiza la viabilidad del sistema pero es que ustedes hicieron tres reformas de pensiones todas a la baja es más la primera que le costó una huelga general a Felipe González pasó los años de cotización como le dije de 8 a 15 y eso bajó significativamente la cuantía de las pensiones aquí por lo menos que era el 0,25% yo nunca hablé de que se recuperaba el IPC yo hablé de que la cuantía global nunca va a bajar va a subir el 0,25 o el IPC más el 0,25 pero no hablé en absoluto dije que la cuantía global pero ustedes en esa primera reforma que costó una huelga general bajaron significativamente las pensiones y además probablemente fuera necesario si yo no lo voy a criticar pero hombre hombre un poco más de rigor que ustedes ya se lo dije alguna vez no es un partido marginal son un partido de gobierno más responsabilidad no se puede decir una cosa o hacer una cosa cuando se está en el gobierno y otra cuando se está en la oposición y en cuanto y en cuanto al señor de foro al portavoz de foro mire en fin tendría tantas cosas que decirle pero voy a decirle solo dos tendría tanto que decirle pero voy a decirle dos mire usted claro como yo les llamo demagogos incoherentes ahora quiere adjudicarlo al partido ya pasó el minuto pero bueno venga rápido venga venga medio minuto más medio minuto más mire la demagogia no no ahora no es ella porque me va a decir no me dejas hablar no me dejas hablar no me dejas hablar porque yo nunca dejo hablar pero vamos esto es un meeting medio minuto Quiñones mire la demagogia la demagogia es ustedes haber aprobado en este en este en esta sesión en el 2012 un plan de ajuste para 10 años en el que contemplábamos una subida de impuestos y reducciones de gastos etcétera entre ellas entre ellas y además con números con números concretos la subida del precio de la basura que este año es el 10% y que lo aprobaron ustedes para 10 años en distintas distintas cuantías y al año siguiente como se acercan las elecciones voy a despedir la congelación de basuras eso es demagogia e incoherencia pero total pero eso es normal porque ustedes son un partido en descomposición y como son un partido en descomposición como son un partido si ríase ríase déjeme déjeme acabar como son un partido como son un partido en descomposición bueno por favor señor Tamargo respete el turno como son un partido en descomposición y nunca más van a gobernar ya están en la marginalidad y hacen propuestas marginales marginales porque están en la marginalidad mire fíjese si llegan ustedes a ser casi ridículos casi ridículos ya acabo con esto yo no sé lo que se comió hoy pero termine 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 señor mire casi ridículos en el sentido de que su pobre discurso político ahora mismo solo se solo se resume en decir que el partido popular permitió aprobar las ordenanzas fiscales y como no tienen otro discurso ni tienen responsabilidad política como tiene el partido popular que es un partido de gobierno y son un partido en descomposición y marginal y no van a volver a gobernar más pues entonces por eso por eso cada vez que viene algo lo que sea sacan esa cantinela y la van a tener hasta las elecciones y vino el señor Pla vino el señor Pla y no se les señor ya acabo vamos a ver le di un minuto va por cinco y saca hasta Pla ahora ya estoy acabando por favor ya termine ya 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 15 segundos pero si cuando llega al final me pide un minuto luego 15 segundos luego medio un minuto pero déjeme acabar si estaba acabando pero como que le deja acabar por dios siga siga 15 segundos mire vino el señor Pla y no se le ocurrió otra cosa no se le oyó a decir nada es más la moción que presentamos en el pleno como se ausentaron no se sabía lo que iban a hacer pero es más dice y no sé por qué el PP se queja tanto de Plasio aprobó las ordenanzas fiscales no se sabe muy bien que tiene que ver una cosa de otra pero es más hoy me sorprendo y que me produjo un poco de sorpresa e insomnio incluso porque me desperté temprano y me dice y me dicen la voz de Avilés y ustedes que defienden el alumbrado navideño no sé por qué lo defienden porque aprobaron las ordenanzas de fiscales o permitieron que se ordenaran pero oiga usted cree que la gente es tonta usted cree que la gente es tonta a mí no me da nada señora Charo señora Charo no interrumpa que no interrumpa por favor usted cree que la gente es tonta ustedes no tienen discurso no tienen responsabilidad y no tienen absolutamente nada señora por favor por favor no ya acabo ustedes ya acabo ya ya que ustedes insisto porque no soy yo en las risas no tienen discurso cojan algo de discurso no se sabe qué porque ustedes señora Blanco señora Blanco por favor yo estuve oyendo a su portavoz respetuosamente y no interrumpí absolutamente a nadie y nos dieron por arriba y por abajo señora señora bueno finalice señor Quiñones vale más que finalice no no yo finalizo quiero decir que que insisto en que no es una situación absurda sin discurso y puramente demagógica e incoherente no pero tengo palabras pedidas ¿sabe lo que vamos a hacer? vamos a hacer un un momentín de receso yo creo que nos tranquilizamos todos respiremos hondo y a la volvemos que tú vas a intervenir ya tenían la palabra pedida Tamargo Rosel y Garrido y Tamargo venga bueno la verdad es que el señor Quiñones ojalá tenga el mismo ojo que cuando las municipales porque yo me acuerdo que nos encontramos antes las municipales nos decía que íbamos a sacar cero o cero con cinco sacamos cuatro bueno por otra parte yo creo que la verdad es que está un poco preocupado porque lo noto muy irritado y eso de marginales no será lo que está pasando lo que le pasa a ustedes porque yo claro yo tengo aquí una encuesta de noviembre del 2013 y resulta que ustedes bajan tres en el principado y Foros V2 no estarán pensando en ustedes más que nosotros y bueno yo la verdad es que con todo lo demás diga lo que diga y eso es lo que realmente me quedo efectivamente el tiempo lo dirá y ya veremos a ver si ustedes tienen tanta razón como cuando las municipales señora Rosel bueno yo la verdad que ya no sabía ni lo que vamos a defender porque esto hombre viene muy bien como porque como como sesión de sofrología bueno pues a todos nos gusta expresar todas las cuestiones en su momento determinado de otras maneras tengo que felicitar al señor Quiñones porque la verdad ya que tiene tiene garra y tiene empaque para defender lo que su partido promulga yo le felicito de verdad no es ninguna ninguna historia yo si fuera Rajoy lo llamaría de asesor a la Moncloa porque defiende verdaderamente su criterio se lo digo de verdad pero vamos a ver nosotros desde el Partido Socialista respetamos tremendamente los 11 millones de votos que tiene el Partido Popular el problema cual es supuestamente el Partido Socialista estaba en el gobierno lo hicimos francamente mal y en democracia el que lo hace mal para casa y el que no vuelve a gobernar ¿sabe cuál es la diferencia? la diferencia es que ustedes accedieron al gobierno con un programa que supuestamente deberían de conocer lo que podían poner en funcionamiento de lo que podían hacer ¿el tema cuál es? el tema es que la mayoría de los españoles nos sentimos nosotros por supuesto porque no votamos al Partido Popular pero la mayoría de los votantes del Partido Popular se sienten engañados por una razón muy sencilla porque la mayoría de las cuestiones que está haciendo ahora mismo la mayoría de las leyes o la mayoría de los recortes que está haciendo el Partido Popular los está haciendo de una forma arbitraria de una forma en la que no consensúan con nadie yo entiendo que haya posturas en las que lógicamente no van a poder apoyarse en ningún pacto de gobierno general con el Partido Socialista o con las fuerzas de izquierdas pero hay otras fuerzas en el gobierno en el Parlamento que sí podrían llegar a acuerdos y el problema es que todo lo que ustedes están haciendo están haciéndolos a través de reales decretos están haciéndolo marcando la soberanía que marca la mayoría absoluta eso no es bueno para ningún gobierno no es bueno para ningún gobierno porque pierde un poco lo que es el norte de saber lo que está bien y lo que está mal cuando el Partido Popular disminuye pensiones hace la reforma laboral la ley de la dependencia todas esas cuestiones son criticadas mayoritariamente porque se hacen desde una forma no como recorte sino como ideología entonces hay cosas que desde luego no son de recibo ahora aquí estamos hablando del tema de las pensiones el tema de las pensiones es el decir no, es que el PSOE recortó las pensiones es que supuestamente ustedes llegaron al gobierno diciendo que no las iban a tocar solamente con que las tuvieran como estaba ya valía ¿qué pasó con la reforma laboral? hicieron la reforma laboral hay seis millones de paros no hay gente que cotice y es que si no se mete en la cesta dinero lógicamente pensiones no va a haber hablo de las pensiones hablo de la reforma laboral hablo de la sanidad y hablo de otra serie de cosas que por suerte en Asturias estamos parapetando un poco cuestiones que desde el Principado se están manteniendo no sabemos hasta qué punto cuando hay que tomar medidas por culpa de los recortes y por culpa de la situación nefasta económica que tenemos en España yo creo que hay otras medidas que todos que otros grupos parlamentarios posiblemente sí estarían de acuerdo con el Grupo Popular estarían de acuerdo bueno pues a lo mejor hay que separar la Iglesia del Estado hay que disminuir el gasto militar hay que perseguir los paraísos fiscales hay que reagrupar las fuerzas de seguridad del Estado todas esas cuestiones podrían hacerse con consensos y con acuerdos entonces el mayor problema que hay es precisamente que ustedes no llegan ni a consensos ni a acuerdos con nadie ahora mismo en el Congreso se está debatiendo la reprobación del ministro Obert que yo desde luego le haría un monumento a la incongruencia y a la incompetencia de este señor fíjese el subconsciente del Partido Popular como marca que la vicepresidenta del gobierno acaba de votar a favor de la reprobación del ministro ahora mismo quiero decir que bueno que a lo mejor las cosas no pasan así arbitrariamente no pasan arbitrariamente habla usted por comentar lo que decía antes de Solves Solves dijo que si luego mintió que si luego hizo yo soy Solves es un incompetente personal y político y hay problema de Solves por eso ahora no está en ningún sitio entonces bueno dije en el pleno pasado y digo en este personas incompetentes los hay en todos los partidos cuando usted habla del recorte de los sueldos de los funcionarios el 5% yo me acuerdo el pollo que le montaron al señor Zapatero en el Congreso porque se bajaba a los funcionarios el 5% ustedes aparte de mantener ese 5% que Rajoy dijo que si venía al gobierno nos lo iba a poner y personalmente como personal sanitario le mandé una carta diciendo que me lo devolviera todavía estoy esperando que me conteste entonces me quitan los días de libre disposición los días de libre disposición para el personal funcionario es dinero porque en el año 1985 cuando el Producto Interior Bruto Español era del 12,5% el señor Felipe González negoció con el señor ministro de Sanidad en aquel momento que no me acuerdo como se llamaba Moscoso bueno pues negoció los días de libre disposición y lo que nos están quitando no son días de descanso son días de dinero del personal funcionario de las administraciones públicas y ahora viene el señor Montoro que aparte de jugar con la paga extra de todo el mundo diciendo una serie de incongruencias que me parecen totalmente fuera de lugar porque ese señor yo creo que necesita un tratamiento porque vamos dice cada cosa que es alucinante nos regala con un día de libre disposición o sea nos lo regala como diciendo vamos a darles a los funcionarios estos porque los otros dos se los voy a dar el año que viene que ya año de elecciones la señora Báñez que pasa el día rezando a la Virgen del Rocío después de la reforma laboral intenta hacer muchas más reformas que según ella se las piden en Alemania con lo cual me parece que con un presidente del gobierno nefasto no necesitamos uno y una y lo de la ley de la enseñanza de EBER como comprenderá no es el problema de que estemos todos los españoles o todos los de izquierda en contra del Partido Popular no estamos en contra de cómo gobiernan ustedes o se puede tener una mayoría absoluta y tener consenso cuando más consenso hay que tener en política es cuando se tienen mayorías absolutas ustedes negocien ustedes negocien no, no no me haga así con la cabeza porque es verdad porque es verdad entonces yo estamos un poco cansados todo el mundo de la herencia recibida vamos a ver la herencia ya pasaron dos años el panfleto que les ha mandado el Partido Popular a toda la gente que están gobernando los sitios con las excelencias que están haciendo me parece perfecto me parece muy bien pero vamos a ver no engañen a la gente no engañen ustedes hablen y digan que hay que hacer recortes porque estamos mal consensúenlos háblenlos vamos a ir donde verdaderamente cubran las necesidades pero no nos vamos a meter con los más pobres siempre estamos igual que en el siglo XXI estemos hablando en España de que hay críos que están pasando hambre a mí desalmente me da pena me da pavor y todo esto es un poco bueno pues el alegato de que empezamos hablando de las pensiones terminamos hablando de la ley de dependencia pasamos por la educación y luego vamos a hablar por lo último en la última moción que es la ley que no nos va a permitir ni expresarnos siquiera porque yo no puedo ir a manifestación con una capucha si tengo frío porque posiblemente si me ven van a echarme una multa porque no me van a reconocer entonces hay una serie de cuestiones que es que llegamos ya a lo que son las políticas de hace unos cuantos años que tienen un nombre y desde luego yo no voy a decir pero estoy convencida de que ustedes como usted dice en privado muchas veces están en contra de esas cosas porque no es normal que en el siglo XXI estemos hablando de estas historias mire yo como anécdota nada más el otro día estuvo haciendo limpieza en el trastero de mi casa y había pancartas de cuando el año 77 yo me manifestaba como estudiante y no las tiré porque estoy convencida de que mis nietos las van a necesitar la verdad que como ponente de la moción siento cierta tristeza siento cierta tristeza porque para mí el tema de las pensiones es un tema muy serio pero muy serio porque viven infinidad de familias de esas pensiones ínfimas y no solo los pensionistas sino muchos de sus familiares y para mí es un tema muy serio no es un tema de risa no me causa ninguna risa y encima porque yo también soy pensionista y pobre de los que no lo son porque lo van a hacer y en peores condiciones que estoy yo por lo tanto para mí es un serio y no me gustan ni los derroteros que tomó algunos utilizan el tema de dispersar para discutir de todo para que no se discuta nada yo digo yo doy mi opinión por lo tanto entendía que era una moción seria porque más es de las pocas mociones que aparte de criticar de las muy pocas mociones que aparte de criticar da propuestas de las muy pocas porque en fin a veces son denuncias críticas etcétera en este caso da propuestas podrán valer algunos o no a nosotros nos vale bien yo estoy aquí quizá habrá un concejal que entienda que está representado aquí para defender los intereses de los vecinos de Castrillón en función en función de reclamar que se le repare el bache delante de casa que se le reponga la bombilla que tiene estropeada o se le repare no sé qué cesta de qué columpio o una papelera que tiene el culo roto yo no estoy aquí para eso yo estoy aquí para eso y para defender los intereses de los ciudadanos de Castrillón todos incluidos los dos pensionistas y jubilados de Castrillón porque sus derechos van a ser vulnerados y no en este ayuntamiento hay en otro sitio y tengo la obligación de poner mi granito de arena para que eso no suceda poner mi granito de arena no sé si va a valer para mucho o poco pero lo voy a intentar y lo intentamos con esta moción las subidas de impuestos para poder redistribuir hacer obra social hacer fines sociales dar a quien no tiene para hacer caminos escuelas hospitales etcétera etcétera hay que recaudar no hay otra solución recaudar del quien tiene para redistribuir al que no tiene eso es ley del ABC de la economía y del ABC de la política no se puede repartir no se puede hacer más obra social no se puede ayudar a los parados no se puede crear construir viviendas sociales no se puede construir hospitales no se pueden hacer carreteras no se pueden hacer escuelas si no se recauda la demagogia barata están aquellas personas que en la oposición piden una cosa y gobernando piden otra Castrillón es el segundo municipio de Asturias en renta per cápita si los ciudadanos de Castillo no tienen capacidad impositiva no creo que los tengan de Gijón donde los impuestos les suban mucho más y está por detrás en renta per cápita de Castrillón sin embargo el gobierno de Foro en Gijón sube los impuestos mucho más altos que los sube en Castrillón y sus ciudadanos ciudadanos gijoneses su renta per cápita es inferior a la de Castrillón competitividad de costes empresariales empresariales hombre los salarios de los trabajadores de los trabajadores de España están muy por debajo de los salarios de los trabajadores franceses belgas alemanes ingleses suecos suizos etcétera muy por debajo el salario mínimo entre profesionales de España no está ni a la media ni a la media europea los impuestos que pagan los empresarios españoles al fisco están muy por debajo de la media que pagan los empresarios de Alemania de Francia de Inglaterra de Italia etcétera muy por debajo por lo tanto la competitividad empresarial si España va más sus empresarios van mal no es por culpa de lo que pagan los trabajadores y no es por culpa y no es por culpa de lo que pagan al fisco el empresario español es por culpa que el empresario español no ha hecho lo que ha hecho la mayoría de los empresarios de Europa invertir en nuevas tecnologías invertir en desarrollo aquí nunca han invertido nada quieren invertir hoy y mañana sacar el beneficio neto si puede ser al 100% esa es la mentalidad del empresario español por eso no está a la altura de la empresaria europea no es que no sea competitividad no es que no pueda competir con el empresario europeo infinidad de costes los costes salariales son más bajos y los costes impositivos de lo que paga Hacienda son más bajos que en la mayoría de los estados sobre todo los que van por delante de nosotros es decir el empresario español paga mucho menos que el empresario alemán y el coste del trabajador del trabajador español es muy menor que el trabajador alemán y por lo tanto es mucho más competitivo la empresa española que la alemana pero sin embargo no es así porque el alemán invierte en tecnología y aquí no se ha invertido esa es una realidad mire yo no sé si la crisis señor Quiñones empieza por arriba o empieza por abajo no sé quién la ha generado algunos lo saben yo tengo ya dudas porque yo he leído algunos artículos que podrán ser o no y ya ni siquiera a mi entender ni siquiera fue la banca ni si fuera fueron esos señores que dicen ustedes hay otras hay otras alternativas si se leen un poco más profundo que ahí hay bueno no voy a entrarle si quiere se lo digo después fuera del pleno pero lo que dice es una cosa clara la crisis la están pagando quien no la ha generado la están pagando las casas madres favorecidas los trabajadores que no la han generado los jubilados los funcionarios esos son los que la están pagando y desde luego esos no las han generado y quien la ha generado se va de rositas no hay nadie preso a nadie le han condenado a nada a nadie le han quitado nada etcétera eso es una realidad y a usted quiere realidad yo se las doy banca pública es verdad la mayor parte también alguna banca privada pero la mayoría efectivamente esa era banca pública y es verdad la mayoría de ellas es verdad que había puestos políticos puestos por la mayoría de ellos por el Partido Popular porque gobernaba la mayoría de esas comunidades autónomas eso es una realidad pero mire como esas bancas dieron en crisis una de las soluciones fue privatizarlas bien y las empresas que dieron en crisis porque hubo muchas empresas que dieron en crisis y fueron ayudadas y fueron ayudadas porque no se hizo al revés las que eran privadas que se hiciesen públicas no se hizo ninguna pública las empresas públicas que dieron en crisis se hacen privadas las empresas privadas que dieron en crisis se ayudan y se hacen públicas sería la misma regla por lo tanto hay reglas diferentes de medir según quien haga la crisis y según quien la pague esa es otra realidad vaya terminando señor y para terminar yo también sé quién yo también sé quiénes son o quién forma parte porque se están pensando a ver ahora del eje vertebral del Partido Popular yo también sé quién forma parte de ese eje vertebral del Partido Popular se está viendo ahora todos lo sabemos el que quiera ver detrás de cortinas y todos tenemos muertos en el cementerio o muertos en el armario y mire eso ya como anécdota para usted la corporación pasada durante cuatro años lo estuvimos que estar aguantando que ya vendrán las elecciones ya las municipales ya vendrán las municipales ya verán el resultado el resultado ya se ha visto sí nosotros hemos subido uno ustedes bajaron tres ese fue el resultado y luego usted se apostó por el señor Casco será el mejor político de Asturias y bueno luego usted efectivamente se mantuvo en su línea el señor Casco salió fuera pero no pero es que se equivocó con todo en principio el señor Casco lo dejó con el culo al aire porque terminó marchando en el Partido Popular segundo fue presidente de Asturias y no fue capaz ni de terminar un mandato ni un año y pico ni buen político ni nada de nada gestionó mal y se marchó para casa punto y de honesto está imputado en varios temas imputado imputado en varios temas imputado en la financiación ilegal del Partido Popular señor Tamargo no le hemos dado la palabra vale no 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 quiere usted callarse no está hablando de usted está hablando de su jefe de filas no sea tan escudero tranquilo relájese estoy convencido y yo me relajo muchísimo no falte estoy convencido y estoy en usted esto no es un mercado ustedes los del foro tienen una falta de respeto a la institución esto es un esto es una institución no es un mercado ni la barra de un bar señor Tamargo hay unas normas y un respeto que guardar a la institución haga el favor si no está a gusto haga lo que hizo el pleno pasado levántese y váyase y si no no se calla y quien marca las normas en este pleno soy yo y le doy la primera llamada al orden no voy a consentirles ni una más las chulerías en la calle con quien se las permita usted está hablando con la señora alcaldesa con la representante de este municipio señor Tamargo segunda llamada al orden la tercera se va lo sabe tercera y sé que lo está buscando y lo va a conseguir porque yo no me corto un pelo ya lo sabe usted a ver si aprende un talante un poquito democrático en lo que es una institución continúe señor yo creo que estoy en uso de la palabra tengo todo el derecho del mundo como representante ursano de castión explicarme como crea conveniente yo no creo que falta nadie pero si entiende que alguien estoy mintiendo haciendo algo no debido los juzgados están ahí yo no me retracto nada de lo que dije está todo grabado y voy a decir más sin ningún problema creo creo que el señor Casco secretario general del Partido Popular sabía de sobra lo que estaba sucediendo con la financiación ilegal del Partido Popular punto creo y lo me ratifico no he dicho y está grabado si alguien crea algún conveniente sale va al fiscal y se lo implica y tengo el derecho a expresarme como crea conveniente y no falto a nadie como decía señor Quiñones mire ya termino si termine por favor espero que que no acierte usted en lo que dice porque bueno estoy convencido que posiblemente gane perderá la mayoría absoluta que tiene pero no por lo que usted dice porque desde luego usted no acierta ninguna de los cuatro años que lleva aquí no ha acertado en política casi nunca ninguna ¿vale? creo que nos toca votar ya no me acuerdo votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE 1 no ha escrito votos en contra 6 Partido Popular abstenciones 3 foro expediente 2.517 barra 2013 Grupo Municipal Izquierda Unida moción con motivo del 1 de diciembre día mundial de lucha contra el VHS SIDA VIH perdón ya no sé lo que digo no vale no ha rido no sé si exposición de motivos en España en España se estima que cada año contraen el virus entre 3.500 y 4.000 personas ha afectado ya un total de 150.000 personas de los nuevos diagnósticos un 45% son tardíos lo que complica no solo la puesta en marcha del protocolo sanitario sino la recuperación de la propia persona en la actualidad se producen anualmente más de 1.000 muertes a lo largo de todo el Estado español por enfermedades asociadas al SIDA además unas 50.000 personas que han contraído el virus desconoce que lo tiene suponiendo un tercio del total lo que aumenta las posibilidades de infección a terceras personas siendo de hecho este desconocimiento el causante de más del 70% de las nuevas transmisiones frente a lo que supone un problema de salud pública de primer orden nos encontramos con un recorte presupuestario en la dotación del PAN nacional sobre el SIDA de un 80% pasando de los 4,5 millones de euros con los que contaban las entidades implicadas en 2011 a tan solo un millón de euros para 2013 esta importante reducción lleva inesablemente a la desarticulación de los servicios de atención a las personas que viven con el VIH así como de los servicios y campañas de prevención que se venían desarrollando tanto a nivel estatal autonómico y local siempre bajo el paraguas del plan nacional sobre el SIDA a los recortes en prevención se suman las carencias en el control de la infección por VIH estrategia fundamental de cara a frenar la pandemia y alcanzar el objetivo de una generación sin VIH SIDA por un lado se ejerce la desprotección frente a las personas afectadas con los riesgos de ello derivadas en cuanto a su salud y a la de su entorno puesto que frente al descontrol y la desinformación las posibilidades de transmisión del virus a otras personas se incrementan exponencialmente lo que supone un anunciado incremento en la incidencia del VIH en la población cabe recordar en este sentido que los costes en tratamiento siempre serán mucho mayores que los costes en prevención y control no solo en un sentido estrictamente económico sino también en términos de salud pública y calidad de vida por todo ello el pleno del ayuntamiento asume los siguientes acuerdos primero que el ayuntamiento apoye y colabore con las entidades sin ánimo de lucro que presten servicios a las personas que viven con el VIH afincadas en un municipio con el fin de suplir las carencias derivadas del drástico recorte de la financiación del pan multisectorial sobre el SIDA segundo solicitar a la consejería de sanidad que desarrolle un plan regional para el fomento y la accesibilidad de la prueba rápida de detención del SIDA de manera anónima gratuita y universal de igual manera que garantice la asistencia sanitaria y el acceso al tratamiento antirretroviral a todas las personas afectadas del SIDA incluidas las personas refugiadas e inmigrantes ya que este colectivo supone una parte relevante de los nuevos diagnósticos tercera instar a la consejería de sanidad a que retire el copago sanitario de los fármacos de dispensión hospitalaria medida que repercute negativamente también en los pacientes con SIDA puesto que algunos de estos fármacos son necesarios en el tratamiento de enfermedades asociadas al SIDA en tanto esta modificación no es adoptada se emplaza al ayuntamiento a adoptar las medidas que considera oportunas para evitar una situación de fracaso terapéutico y exclusión sociosanitaria de aquellas personas que no pueden asumir el copago sanitario cuarto solicitar a las consejerías de sanidad y educación del gobierno autonómico desarrollar conjuntamente con el municipio un plan de concienciación y prevención de la infección del SIDA en los centros sanitarios y educativos dichos planes deben hacer hincapié en la educación sexual de las beneficiarias en especial a las personas jóvenes al caracterizarse este como el medio más eficaz y económico de prevención de riesgos en la transmisión del VHI y otras ITS quinto emplazar a la consejería de sanidad a que adecue la catalogación de la infección por SIDA como enfermedad infecto transmisible en lugar de enfermedad infecto contagiosa de cara a evitar situaciones discriminatorias en el acceso a bienes y servicios de las personas que viven con el SIDA sexto emplazar a los ciudadanos de Castrillón a unirse en la cadena humana el día 1 de diciembre día mundial de la lucha contra el SIDA a las 8 de la tarde que partirá de la Escalerona en Gijón hasta el Ayuntamiento de Gijón donde se le hará un manifiesto dar cuenta de este acuerdo a todas las personas y grupos interesados como asociaciones de familiares afectados a las ONGs implicadas en la lucha contra el SIDA al Gobierno Central al Gobierno Autonómico y a las Organizaciones para la Prevención ¿Alguna intervención? Sí, señor Quiñones Bueno, vamos a ver nosotros estaríamos en disposición de aprobar esta moción siempre que se suprimiera el punto 3 ¿Por qué lo decimos? Porque el punto 3 plantea que se pague que se retire el copago sanitario de los fármacos de dispensación hospitalaria del SIDA y de las enfermedades que pudieran estar relacionados Los fármacos de dispensación hospitalaria del SIDA no entran dentro del copago que no se explica muy bien por qué ¿Por qué los de la hepatitis C y otro tipo de enfermedades entran y los del SIDA no? La verdad es que no sé exactamente por qué pero el hecho es eso o sea que no hay que retirar ningún copago que no existe Aquí tengo el boletín y los fármacos y tal y no está obviamente ninguno del SIDA Y en relación a los de las enfermedades asociadas vamos a ver aquí hay mucha también demagogia y poca información ¿No? La dispensación el copago de los fármacos de dispensación hospitalaria en ningún caso se refiere a los fármacos que reciben los pacientes dentro del hospital que esos están exentos de pago Se refiere a fármacos que se dispensan en el hospital pero que se que bueno son para llevar a casa etcétera ¿No? En ese caso existen las mismas condiciones que hay en el copago para afuera en el sentido de que las personas que están en paro las que no tienen recursos las que tienen una pensión baja no pagan nada no pagan nada luego los las personas que están en esa situación no pagan nada solo pagarían las personas que tienen recursos que por qué no van a pagar que por qué no van a pagar si además el máximo el máximo es el 10% con un límite de 4,2 euros al mes no, no, no un máximo no, no, no máximo de 4,2 euros 4,29 entonces no se entiende muy bien porque unas personas que tienen recursos no van a contribuir al pago de medicamentos hasta 4,2 euros al mes a medicamentos que son muy caros pero que solo pagarán 4,2 euros y las personas sin recursos pensiones bajas parados que antes pagaban antes los pagaban como bien sabéis en el copago farmacéutico antes los parados pagaban como activos un 40% y ahora no pagan eso es una reforma del Partido Popular los parados ahora sin prestaciones no pagan entonces no se entiende muy bien por qué por qué hay que quitar el copago de cuestiones que no son del SIDA porque insisto el SIDA que además no sé muy bien por qué porque no sé por qué los del SIDA sí los otros o sea no pagan y los otros sí pero bueno está así establecido en cualquier caso el copago en los fármacos del SIDA no existe está exclusivo lo trae la prensa lo trae el boletín está en la relación de fármacos que están no está contemplado entonces claro nosotros no podemos apoyar una medida que no existe y que en cuanto a los que pudiera estar relacionados con el SIDA como la hepatitis C etcétera no se sabe por qué los que tienen hepatitis C y no tienen SIDA lo tienen que pagar y los que tienen hepatitis C y SIDA no tendrían que pagarlo y insisto no se haga demagogia los que no tienen recursos los pensionistas con pocas pensiones y los parados sin prestaciones no pagan absolutamente nada ni en eso ni en la farmacia extrahospitalaria siempre estuvimos abogando y yo siempre lo oía a la izquierda a la izquierda unida en especial de que la gente abonara los servicios en relación a los recursos es más aquí todas las tasas precios públicos existen las bonificaciones las bonificaciones las bonificaciones del imprem etcétera etcétera e insisto quiero decir los los que no tienen recursos no pagarán nada es más en Europa en todos los sitios en todos los sitios salvo en Inglaterra incluidos los países muy ricos Finlandia Noruega etcétera etcétera los países menos ricos Italia los países más pobres Grecia y Portugal en todos los sitios se paga es más en la mayoría de ellos se paga por ir al médico y por ingresar en el hospital solo Inglaterra está excluido entonces no sé en ese sentido porque aquí nosotros nos consideramos que esto es crimen de lesa humanidad en todo caso insisto centrándome en el tercer punto los fármacos del SIDA no tienen copago luego no hay que solicitar que se retire ningún copago que no tienen y en cuanto a las enfermedades relacionadas insisto no entendemos porque no es justo que los que no tienen recursos no paguen nada y los que tienen recursos paguen un máximo de 4 29 euros al mes por fármacos que se sabe sabe todo el mundo que son carísimos entonces yo creo que eso debería de de quitarse y en ese caso apoyaríamos la propuesta y si no se hace nosotros estando de acuerdo con el resto no la podríamos apoyar y nos abstendríamos si yo como usted se entenderá no soy técnico en la materia ni mucho menos entonces es una moción de esta que viene hecha lógicamente de la organización tengo muchas dudas de que quien ha hecho esta moción seguro que no, no si, si no escucho yo digo que tengo muchas dudas de quien ha hecho de que quien haya elaborado esta moción que imagino que más seguro que está en colaboración con asociaciones vinculadas con asociaciones vinculadas con esta pandemia que no esté al día de la cuestión lo que pasa que igual la relación no es adecuada o se refiere a algún tipo de otras enfermedades como las que usted dice que puedan ser relacionadas con el SIDA no obstante tampoco tengo ningún inconveniente y me imagino que mis compañeros del grupo tampoco en aras yo prefiero más que salga por unanimidad si puede ser o con el máximo apoyo posible porque bueno esto al fin y al cabo afecta a las personas muy concretas y si el motivo es un punto yo no tengo ningún inconveniente retirarlo en todo caso si usted me lo permite a partir del en donde dice en tanto esta modificación no es adoptada se emplaza al ayuntamiento por si hay alguna persona que por algún motivo que el ayuntamiento pueda en todo caso ya lo estamos haciendo porque en algún caso igual que damos ayudas para desde servicios sociales para el tema de pues de renta luz comida pues también lo damos para medicinas pero bueno si quiere a partir de ahí porque eso no implica nada si hubiera algunas personas pues apartaríamos este punto desde en tanto esta modificación no es adoptada se emplaza al ayuntamiento y nosotros no tendríamos ningún inconveniente en retirar eso hombre ¿por qué estamos nosotros en contra de este pago? pues mire porque no es un pago es un repago la sanidad ya está pagada ya la pagamos todos y la paga y paga más y paga más quien más gana porque los descuentos hacense por nómina en función de los ingresos etcétera como usted sabe y por lo tanto ya paga más quien más gana entonces ya está pagada y nosotros entendemos que no hay por qué pagar más en todo caso si es así fuese así que por algún motivo fuese de victoria habría que subir la cuota de participación o el descuento que nos hacen a todos los ciudadanos en todo caso no volver a repagar por segunda vez y luego yo estoy seguro en España si siguen las políticas que siguen y gobernando los que están estoy convencido que pagaremos por entrar al hospital y pagaremos por operarnos sí bueno nosotros si es así y la modifican en ese sentido no tendríamos ningún problema por apoyarla en el sentido de que por lo que fuera quedara alguna persona que no estuviera acogida pues bueno que se pudiera ayudar en ese sentido pero vamos sospecho que no será el tema y finalmente simplemente decirle que el repago si lo llama repago repago existe en todo quiero decir igual que tienen aquí bonificaciones para los precios de cultura y de deportes usted bien sabe que los usuarios pagan según renta igual que las recetas los activos unos pagan el 40 otros el 50 y otros el 60 y los pensionistas pagan el 10% hasta un máximo de 8 18 euros o nada según renta o sea que es lo más justo del mundo pero es que digo el repago también existe en el ayuntamiento porque usted sabe que todos los servicios todas las servicios que presta deportes y cultura están pagados por los usuarios con las descuentos según el IPREM que puede llegar al 0% y acabo y sin embargo también el ayuntamiento tiene que poner dinero encima porque los las tasas los precios públicos o las tasas no cubren el servicio luego hay un repago o sea paga por el ayuntamiento con los impuestos generales y paga al usuario en relación a su renta entonces si lo quiere llamar repago ya me lo repago pero repago también lo están haciendo ustedes aquí no porque no es son servicios opcionales que cada uno va si quiere o si no quiere no tiene nada que ver bueno ya por concretar y demás entonces el tercer punto dejaríamos se emplaza se emplaza al ayuntamiento adoptar las medidas que considera oportunas para evitar una situación de fracaso terapéutico y exclusión sociosanitaria de aquellas personas que no puedan asumir el copago sanitario dejamos el tercer punto así ¿estáis de acuerdo? así vale ¿los demás grupos aceptan la enmienda? así bien pues entonces pasamos a votarla así vale de acuerdo votos a favor ocho izquierda unida tres foros uno no ha escrito y seis PP abstenciones tres PSOE siguiente punto expediente dos mil quinientos dieciocho barra dos mil trece grupo municipal izquierda unida en moción de rechazo al proyecto de ley sobre el nuevo código penal exposición de motivos izquierda unida considera que la propuesta de código penal aprobada en consejo de ministros el pasado 20 de septiembre del dos mil trece representa una clara agresión a derechos fundamentales recogidos en la constitución española de mil novecientos setenta y ocho derechos como el de manifestación reunión expresión u opinión quedan amputados por un proyecto de ley que tiene como finalidad controlar y reprimir a una buena parte de la sociedad que no está de acuerdo con la política llevada a cabo por este gobierno y ni con los terribles consecuencias sociales de paro pobreza y pérdida de servicios públicos que se están perpetrando servicios como la sanidad la educación o las ayudas sociales por la dependencia están siendo privatizados o eliminados directamente con la consiguiente indignación de los españoles y españolas cada vez más dispuestos a pedir en la calle lo que les niegan sus gobiernos en las instituciones en este marco para el gobierno central del partido popular se hace necesario el recorte de las libertades y derechos de los ciudadanos que rechazan su política para lo que se sirve de un proyecto de ley que nos retrotrae directamente hasta el franquismo artículos como el 557 bis que en su apartado 3 sataniza al conjunto de una manifestación a partir de un acto violento individual o de un grupo concreto el artículo 557 tercero que penaliza la protesta colectiva dentro de recintos públicos o privados aunque siendo esta pacífica el artículo 559 que recorta el derecho de expresión en llamamientos públicos a la movilización o en mensajes de apoyo a estas movilizaciones o el 560 bis que castiga penalmente la interrupción de servicios de telecomunicaciones o de transporte aunque esta no dañe a personas o bienes así lo demuestre la propia cadena perpetua de facto que prevé a partir de condenas revisables es a su vez una medida injustificada irracional e ineficaz que demuestra el carácter represivo y el recorte de derechos civiles de este código penal y el populismo penal de grueso trazado y tintes propagandísticos del PP tiñe toda su política legal y jurídica se pretende criminalizar la protesta activa connotándola con violencia pero también el mero hecho de expresar el apoyo público a la misma y su difusión y equiparar la agresión a las fuerzas del orden público con una mera resistencia a la detención por pacífica que ésta sea abriéndose camino la criminalización de cualquier tipo de manifestación en la que pueda producirse una intervención policial bien por la atelación del orden público o por orientación del gobierno de turno poner en marcha un código penal represivo como éste es más propio de dictaduras que de regímenes democráticos pero además es un código que también criminaliza a las víctimas de la crisis reeditando consecuencias muy severas parecidas a aquellas que provocaron la represión franquista con leyes como la de vagos y maleantes porque criminaliza la pobreza y necesidades sociales e incluso hasta la enfermedad mental a cuyos pacientes remita instituciones carcerarias negándose el necesario ingreso y la necesaria atención por parte de las instituciones y profesionales sanitarios las cifras delictivas en España en cambio muestran que no hay un problema de delincuencia que requiera esta respuesta tan agresiva y contraria a los principios constitucionales de un estado de derecho se está proyectando un articulado penal reaccionario vengativo y autoritario con un incremento desproporcionado de penas y con nuevos tipos delictivos que van contra la protesta social las situaciones de pobreza o contra pacientes enfermedades mentales mientras se olvida la delincuencia económica y la corrupción es un código autoritario para reprimir al adversario social y político un código que abandona el objetivo constitucional de la reinserción el código de un estado penal y policial como alternativa autoritaria ante el desmantelamiento del estado social y el consiguiente incremento del conflicto por último un código penal que regula una parte importante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede o al menos no debe ser aprobado sin un amplio consenso del conjunto de las fuerzas democráticas en el parlamento porque además vulnera absolutamente valores de libertad justicia igualdad y los propios valores jurídicos que están contemplados en la constitución española un estado que necesita blindarse con un código penal que criminaliza a los ciudadanos que usa la represión física o legal para imponer sus políticas de recorte social es un estado sin autoridad este tipo de medidas no solo dañan la democracia dañan la imagen de cualquier país democrático por todo lo expuesto y desde el convencimiento de que la mejor política criminal es una buena política social izquierda o niña propone a este ayuntamiento los siguientes acuerdos manifestarnos en contra del proyecto del código penal aprobado por el consejo de ministros el viernes 20 de septiembre de 2013 instar al gobierno central a que retire el proyecto e inicie un debate público transparente y plural con el resto de las fuerzas políticas y sectores sociales que se puedan ver afectadas por la modificación del actual código penal dar traslado de estos acuerdos al gobierno central a los diferentes grupos parlamentarios del congreso de los diputados y a los agentes sociales asociaciones y colectivos afectados palabras ¿alguien quiere intervenir? Quiñones bueno vamos como no podría ser de otra manera y no les doy ninguna sorpresa vamos a votar que no a esta moción primero porque insisto bueno es una ley que va a tramitarse en las cortes donde insisto todos tenemos nuestros representantes que son representantes también del pueblo de Castrillón como no podría ser de otra manera porque Asturias tiene los diputados que Castrillón contribuye a elegir y bueno pues no tiene a mi juicio tampoco mucho sentido que nos enredemos en el debate de estas cuestiones pero como se traen aquí yo no tengo otro remedio que ya que se dan una serie de razones para estar en contra de este código penal yo dar las que considero a favor y que además considero que la mayoría del pueblo la mayoría del pueblo están a favor de ellas y voy a exponerlas un poco porque claro si se ve antes de entrar en el detalle se ven las determinadas expresiones de la introducción de la exposición de motivos dice finalidad de controlar y reprimir a buena parte de la sociedad criminaliza pobreza las necesidades sociales y después otra frase que no tiene desperdicio se está proyectando un articulado penal reaccionario vengativo y autoritario con incremento desproporcionado de las penas y nuevos tipos delictivos bueno pues vamos a ver que aumento desproporcionado de penas y tipos delictivos no le doy media hora no le doy media hora ya está poniéndose la venda antes de no no si claro si porque lo conozco vamos a ver el señor Garrido leyó la moción llevó el tiempo que llevó no le voy a dar media hora de verdad no quiero media hora porque también quiero tomar algo antes de ir para casa bueno pues entonces mire se lo agradecemos todos bueno pues vamos a ver vamos a ello si no me interrumpo acabará primero mire no me interrumpo le advierto el tiempo mire voy a decirle una serie de cuestiones que aunque son 18 las voy a como usted antes la moción suya precisamente voy a tratar de resumirlas mire cuestiones fundamentales que se van a aplicar en este código penal administración desleal deja de ser un delito societario y se convierte en delito patrimonial del que puede ser víctima cualquiera eso incluye los consejeros de consejos de administración que van a ser mucho más responsables de una administración desleal de las empresas que es lo que todo el mundo pide de que la gente no se vaya de rositas por cierto hay muchas personas que no se han ido de rositas y que van a tener si algunas están en la cárcel como el presidente de la patronal por ejemplo y muchas de ellas van a tener que pagar cuantiosas sumas como ya se está viendo en los avales que tienen que poner o sea que no seamos tan negativos en ese sentido el segundo malversación de fondos aquí se tipifica los supuestos de gestión desleal pero no solo en lo privado sino también en lo público con lo cual lo que todo el mundo pide que los políticos frívolos y que administren mal el dinero público tengan responsabilidades creo que todo el mundo lo pedimos y está aquí contemplado porque en ese sentido están hablando de la financiación ilegal del Partido Popular de la corrupción parece que aquí el problema de ese tipo solo tiene el Partido Popular aquí se olvida que hay un ERE en Andalucía que es el mayor desfalco de mil millones de dinero público público en este caso y que está ahí los sindicatos parece que tienen también sus problemas y yo siempre digo lo mismo el que la haga que la pague sea del que sea con pruebas y juzgado claro y hasta ahora no creo que nadie haya demostrado veremos a ver si lo hay o no lo hay que el PP haya tenido financiación ilegal cuando se juzgue y haya una sentencia pues entonces reconoceremos en cualquier caso el que la haga que la pague sea del PP del PSOE de Izquierda Unida de UGT o de Comisiones Obreras o del que sea yo en eso lo tengo clarísimo ahora querer decir que solo el Partido Popular tiene fenómenos de corrupción me parece excesivo en todo caso este tipo lo que trata es de de que se responsabilice precisamente a los políticos también de esta situación y responsabilidad de los directivos en tercer lugar para que no se escuden las personas jurídicas que también se está pidiendo después se castiga el matrimonio forzado se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio y la violencia o intimidación en el seno de la pareja el acoso o el hostigamiento actos reiterados de acecho o hostigamiento mediante llamadas telefónicas seguimientos o cualquier otra fórmula que pueda lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima se castiga las grabaciones íntimas se penalizará la divulgación no autorizar grabaciones e imágenes íntimas las relaciones sexuales con menores de 16 años será considerado hecho delictivo parece de sentido común también la piratería para proteger las obras protegidas por derecho de autor la prisión permanente revisable que seguramente ustedes bueno aquí la prisión permanente revisable pues la prisión permanente revisable la tiene Francia la tiene Alemania la tienen los países que tanto ustedes ensalzan y no pasa nada y para qué esa prisión permanente revisable pues para delitos muy graves homicidios terroristas para que no pase lo que está pasando ahora con la salida de las cárceles de los terroristas con crímenes de 20 y 30 asesinatos que cumplen poco más de 20 años el genocidio los crímenes de lesa humanidad cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable pues en esos casos o para también delitos sexuales contra libertad sexual o cometidos por una organización criminal en esos casos se contempla la prisión permanente revisable y no pasa nada es totalmente democrático lo tiene la mayoría de los países europeos que ustedes tanto ensalzan pero lo hace el PP y es que volvemos al franquismo libertad condicional se regula la libertad condicional para que incluso en el primer delito pueda acceder a libertad condicional con más facilidad pero siempre con libertad vigilada en determinadas cuestiones como delitos sexuales que sabemos que los violadores en la cárcel se portan bien pero después salen y vuelven a cometer esas violaciones bueno pues hay una libertad condicional que pueden volver a la cárcel inmediatamente que cometan un delito y además una libertad vigilada después el asesinato se considera asesinato el homicidio que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o para evitar un descubierto o en personas menores de edad se endurece en ese sentido esa pena pasa de homicidio asesinato después también se castiga la tendencia de desobediencia se endurece por ejemplo las penas para los incendios forestales que saben que son una plaga y que además pocas veces se consigue detener al autor y después que el autor pague la pena y después también se castiga los fenómenos de racismo y xenofobia se tipifica y amplía las penas a los la reforma castiga a los grupos de conductas por un lado las acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos individuos por motivos racistas antisemitistas o relativos a la ideología religión o etnia así como la aprobación elaboración o distribución de material con este fin bien pues yo creo que todas estas cosas nada tienen que ver con esto de artículo penal reaccionario salvo que son similares a los códigos penales europeos salvo que consideremos que Alemania Francia Inglaterra etcétera están en esta en este nivel un código penal vengativo autoritario y con un incremento desproporcionado de las penas yo solo digo que palpen a la gente no digan cosas que no son digan la verdad y veremos a ver si la gente opina que esto es una reforma positiva del código penal o no entonces como nosotros estamos convencidos que es una buena reforma del código penal que es lo que la mayoría del pueblo quiere vamos a votar en contra obviamente de la moción bueno si ahora le doy la palabra yo no lo comprendo como siempre dicen es la mayoría de lo que el pueblo quiere pero cuando le consultan pero si es que además no los van a dejar manifestarse ya para que protesten entonces como lo saben si el pueblo ya no va a poder manifestarse ni delante del congreso que es la sede de la soberanía popular 30.000 euros de multa aquí el que no convence reprime eso no es democracia eso no es de un gobierno democrático que en lugar de intentar convencer lo que hace es reprimir y multar mire no lo defienda tanto porque hoy mismo su consejo de ministros ha plegado velas va a suavizar esta ley ante el escándalo que era y va a sacar otro borrador por lo tanto no vaya usted más allá de lo que va su propio gobierno hoy mismo sale en prensa bueno vamos a verlo pero el borrador tal y como estaba era de tal escándalo que ellos mismos han pregado velas vamos a ver es que usted saca aquí lo que quiere pero vamos al fondo de la cuestión es lo que yo le digo a cerrar la boca y la mayoría del pueblo quiere pero si es que no lo dejan hablar ¿cómo lo sabe? o sea quieren que la soberanía del pueblo está en el congreso y reside ahí para que los voten los pongan y luego cerráis la boca porque si no la cerráis 30.000 euros de multa oiga sinceramente a usted le parecerá que no pero los que lucharon de la otra parte esto recuerda aquella ley de vagos y maleantes del franquismo así de claro todo estaba esto ya no es una concentración es una manifestación disuélvanse esto es tal oiga mire a ver si tratan de convencer de lo que están haciendo es correcto y un gobierno democrático tiene que aguantar las críticas también porque tener la mayoría y haberla sacado con un programa que luego no cumplen ya veremos como dice usted lo que pasa en la siguiente la mayoría no quiere decir que por qué tener mayoría tengan razón bajo ningún concepto y sin embargo pues luego vemos que con otras manifestaciones y de otro tipo no se toma ninguna medida absolutamente ninguna entonces no vaya usted más allá de lo que ha plegado Belasol y su propio gobierno señor Galán bueno usted leyó 18 cuestiones a favor ahora voy a leer alguna en contra para contrastar un poco vamos a ver ocupar una sucursal bancaria de la gente de acciones preferentes de 6 meses de presión interrumpir el transporte público dos años de presión resiste a esa autoridad cuatro años de presión incluso se puede conllevar a atentado a ese atentado se mutará en Madrid se van a mutar los mendigos con 750 euros no sabe también figura en el código penal difundir por medios públicos actuaciones que alteran el orden público es decir por internet los que a través de internet convocan manifestaciones o cualquier otro acto público de 3 a 1 año de presión manifestarse ya lo dijo la alcaldesa delante del congreso o o administrativas públicas multa los famosos que también hay que hacer una escrata también lo van a a multar pero aparte de todo esto a mí lo que más me preocupa y que usted no quiere reconocer es referente a violencia de género la palabra violencia de género la han quitado del código penal la han quitado no sé por qué se tendrán no sé a esta palabra es más pues se evita las condenas para casos de violencia de género el maltratador ahora lo instituyen la pena de cárcel por una multa es decir que tú puedes maltratar a la calcadera y luego vas a medir para la cárcel una multa a la impunidad a los maltratadores el gobierno en su reforma hace que la mayoría de los delitos de violencia sean considerados leves y prescriban en un año además la reforma despanaliza las vejeciones injustas leves es decir que puedes insultar a quien quieras y bueno y no pagarle por lo tanto suelen ser delitos de maltrato desprotejar a los menores eso figura todo en el código penal entonces bueno yo usted dice que yo casi a lo mejor estoy de acuerdo en algunas que usted dice pero vamos también hay cosas muy en contra sobre todo reprime las protestas sociales sobre todo reprime las protestas sociales y vamos a hacer un estado totalitario a través de un mecanismo democrático y el único objetivo de esta ley es atajar las propuestas contra las políticas de recorte y esta es una ley una ley de represión a la ciudadanía porque los corta la libertad de expresión los corta casi todo señor Garrido mire señor Quiñones esta ley este este código penal viene a ser un pastel con muchos ingredientes con muchos ingredientes usted da un puturre de leyes vale pero puede haber algún ingrediente de ese pastel que nos siente indigesto puede estar el pastel muy bien presentado muy adecuado pero al comerlo algunos nos puede sentir nos podemos sentir indigestos con ese pastel usted me ha leído una serie de leyes pero no me ha dicho nada a las que yo le nombro artículo 557 bis en su apartado 3 sataniza el conjunto de una manifestación a partir de un acto violento es decir vamos a una manifestación un individuo pega ahí un puñetazo a un policía o rompe una farola y ya estamos todos condenados a partir de un acto violento o de un grupo concreto el artículo 57 tercero que penaliza la protesta colectiva dentro de recintos públicos o privados aún siendo esta pacífica artículo 559 que recorta el derecho de expresión y llamamientos públicos a movilizarse o en mensajes de apoyo a estas movilizaciones es decir hay una manifestación la que hubo el otro día y es ilegal y no podemos decir yo no puedo decir ahora yo y se acude mañana la manifestación y sacaron pafleto Izquierda Unida pide que acudan todos mañana es ilegal es decir estará muy bien alguna de esas leyes que hizo usted y posiblemente la apoyaríamos algunas de esas yo no soy experto en leyes pero posiblemente los expertos de mi organización alguna de esas la apoyaríamos casi seguro no lo sé pero en estas en concreto no ese pastel es indigesto el 560 bis que castiga penalmente la interrupción de servicios de telecomunicaciones o de transporte aunque en esta no daña personas o bienes y así lo demuestra es decir mañana una televisión se pone en huelga y no pueden hacer huelga ¿por qué? ¿es imprescindible la televisión española cinco días? yo creo que no bien criminaliza la pobreza y necesidades sociales e incluso hasta la enfermedad mental que los encierran en cárcel y usted no dice nada si no tragamos ese pastel bien yo estoy convencido que conseguiremos modificarlo y se conseguirá en la medida que los ciudadanos vía ayuntamientos o lo que sea seamos capaces de ir aportando ese grano de arena para concienciarles a ustedes de que hay que cambiar algunas cosas hombre lo que persiguen es claro es muy claro es amedrantar a los jóvenes con el miedo a los jóvenes porque a los mayores que nos desarrollamos o crecimos en la época franquista les eran leyes similares o peores y nos manifestábamos igual y salíamos a la calle igual y no nos van a meter miedo algunos que ya hemos trabajado con eso con leyes mucho peores en algunos casos y nos hemos manifestado igual y saldremos igual a la calle no se preocupe es decir no nos van a callar no nos van a callar eso tenga la competencia que no van a callar al pueblo español no lo van a callar meterán miedo a los jóvenes porque no se criaron con eso y en cuanto se amenazan con una multa tendrán miedo pero la mayoría de la ciudadanía no nos van a callar ¿alguien más? señora Rosel yo contestarle al portavoz del Partido Popular cuando habla de los seres de Andalucía desde el Partido Socialista estamos un poco hartitos ya de que cada vez que se habla de la financiación del Partido Popular ustedes contesten con lo de los seres de Andalucía hay una cosa en la que estamos totalmente de acuerdo vamos a ver el Partido Socialista asumimos la nefasta gestión de los seres de Andalucía y lógicamente tendrá que pagar quien tenga que pagar pero eso no es óbice para que ustedes valoren también la nefasta gestión económica que tienen dentro de su partido y lo que dicen que la financiación ilegal del PP está por demostrar no lo decimos nosotros lo dice el juez lo dice el juez que hay una financiación claramente B en el Partido Popular en prensa sale si ustedes no se acuerdan lo puedan lo puedan sí sí en prensa salió toda la semana y solamente la apreciación esta porque después se oye hablar a los magnánimos atláteres del Partido Popular como el señor González Pons que se le llena boca diciendo que el Partido Popular es lo más honrado que hay y los demás somos todos una panda de desechos ahora ya no habla de lo impensable que es la irregularidad en la financiación del Partido Popular ahora ya dice somos tan honrados como todos con lo cual bueno a lo mejor el cambio de semántica y el cambio de expresiones como fondo de represión ideológica desde luego hay que reconocer que ustedes lo hacen muy bien vamos a ver quiero decir hay determinadas cuestiones esta ley está bueno está en elaboración y entrará en el Congreso y habrá posibilidades de mejorarla de inventarla etcétera pero globalmente yo creo que es una ley positiva es un avance dentro del código penal el que se reprima determinadas expresiones de manifestaciones violentas como puede ser no creo que se pueda permitir que de una forma como de una forma que ronda ya no sé las cuestiones y que no se permiten en ningún país democrático el que se secuestre al Congreso como se permite que es lo que no permite aquí los escraches ¿por qué va? ¿por qué? quiero decir a las personas si no está haciéndolo bien un partido político hay la dialéctica los medios de comunicación y hay el voto después para quitarlo pero no hay por qué permitir el acoso el acoso sistemático no solo a los políticos sino a sus familias pero hasta dónde podíamos llegar y en cuanto a las a las faltas pues las faltas lo que se anula son las faltas pero los que son más graves pasan a ser delitos porque las faltas ahora no sirven para nada y las que son más leves pasan a ser sancionadas administrativamente en cuanto a a otras cuestiones se pueden enmendar se pueden mejorar pero globalmente insisto la reforma nos parece obviamente positiva dice están diciendo y dijeron reiteradamente y solo lo voy a decir una vez dice no es que lo dijo también el Partido Socialista varias veces es que ustedes la mayoría absoluta mire ustedes tuvieron mayoría absoluta desde el 82 creo que hasta el 89 en ese tiempo es que no pactaron con nadie hicieron lo que quisieron e impusieron su mayoría absoluta dice ahora no es que hombre como la ley VER y todo esto yo creo que la ley VER es una ley positiva para la educación en este país pero bueno ustedes dirán todo lo contrario seguro pero ya lo dije varias veces aquí porque la considero positiva pero es que el PP está legitimado a que tras seis leyes del Partido Socialista de mal en peor hemos ido en educación a intentarlo por lo menos de otra manera y yo creo que la ley nuestra nos acerca hacia Europa igual que el Código Penal nos acerca hacia Europa salvo que ustedes que tanto han alabado Alemania, Francia, etcétera ahora consideren que tanto en la ley educativa con el código en el Código Penal pues el acercarse hacia ellos sea retrógrado entonces déjenos después de seis leyes suyas cada una peor y la educación está como está con un gasto importante lo decía unos expertos de educación es que en España el problema no es de gastos si gasto hay mucho gasto el problema es de eficacia y de que pedir a los alumnos esfuerzo y de hacer reválidas de control para ver lo que se está enseñando como la administración que financia no va a tener un control de lo que se está enseñando y del nivel que tienen esos alumnos pero hasta donde podríamos llegar si eso lo hay en todos los países pues eso que es tan sencillo lo dice la ley VER y por lo menos a lo mejor fracasa yo creo que no pero la ley VER del denodado VER es evidente que el PP está legitimado para hacerla porque ustedes mientras estuvieron no consensuaron ninguna ley con nadie cuando tuvieron mayoría absoluta absolutamente nada era el rodillo socialista famoso del 82 al 89 y mire voy a decirle algo más ya para como estamos hablando del código penal mejor hubieran hecho con mayoría absoluta haber reformado el código penal que se negaron a pesar de que se lo pidió en varias ocasiones el PP el código penal franquista para que estos terroristas que ahora salen a la cárcel sin cumplir íntegramente las penas no salieran mejor hubieran hecho eso que no lo hicieron hasta que el 95 y al final el PP tuvo que implantar esa medida con el código penal del 95 que empezaron a hacer ustedes pero desde el 82 al 95 tuvieron tiempo y tres mayorías absolutas para hacerlo pero no lo hicieron ahora no se rasquen las vestiduras entonces no venga a darnos lecciones de 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 acuerdos y de tal ustedes mientras tuvieron mayoría absoluta el famoso rodillo socialista desde el 82 y el 89 no pactaron con nadie es con nadie después de seis reformas educativas fracasadas por lo menos un partido con mayoría absoluta y que nadie quiso pactar con él porque se ofrecieron pactos pues tiene derecho a a a experimentar su ley educativa eh Rosel y luego usted Garrido y finalizamos ¿no? vamos a ver es que yo no quiero seguir con con el mismo debate porque aquí saltamos de las pensiones a no sé dónde de la ley no sé qué a no sé qué más vamos a ver acabamos de decir que el partido socialista tuvo una mayoría absoluta como usted dice que hicimos un gobierno no sé qué y no sé cuánto supuestamente como lo hicimos tan mal estaban ustedes para venir a solucionar los temas de España ¿qué pasa? que no aprendieron nada de lo mal que lo hicimos nosotros le recuerdo que el partido socialista con su mayoría absoluta no aprobó ni una sola medida de las pensiones sin el pacto de Toledo las leyes de educación pueden ser malas o nefastas pero como usted dice están ahora aquí son tan buenos pues aprendan de lo que hicimos mal los demás consensúen ya no digo con los demás grupos de la oposición con la gente de enseñanza escuche a los sindicatos ¿a quiénes escuchan ustedes? la ley BER que tanto hablan es una ley clasista una ley sexista una ley recentralizadora y eso no lo digo yo lo dicen las personas que están trabajando en la educación pública entonces bueno vamos a ver si yo tengo una mayoría absoluta nosotros lo hicimos tan mal por favor aprendan algo de lo que los demás hicimos bien para que en las próximas elecciones pues sigan ustedes con la misma mayoría quitando derechos a los españoles y quitándonos lo básico que es los pilares del bienestar que tenemos en este país y que ustedes en dos años han sido capaces en eso le tienen que dar ustedes un récord de Guinness porque han sido capaces de quitar en dos años cosas que hemos ganado los españoles en más de 30 de democracia señor Quiñones no vaya más allá porque como decía el propio ministro a mí no me felicita nadie ya ni mis propios compañeros así que cada vez que uno de casualidad me felicita la verdad que me presta mucho voy a mandar lo que venga a Castrillo porque debe ser usted el único que lo alaba y lo felicita no lo felicitan ni sus propios ministros ni compañeros de partido ni nadie absolutamente ya lo decía él de vez en cuando alguien se le escapa y la verdad que me presta así que nada lo manda usted para Madrid así los plenos son más breves y va usted a halagarlo todo lo que quiera que seguro que le presta Garrido y finalizamos un minuto nada más mire yo creo que el único secuestro que hubo del Congreso de los Diputados el único secuestro que hubo fue el que protagonizó la Guardia Civil y no se disolvió el cuerpo si lo único que hicieron fue castigar a ciertos culpables no a todos no a todos a ciertos culpables pero el cuerpo no se disolvió bien porque vamos a criminalizar una manifestación antes de producirse que se haga la manifestación y si hay violentos que se castiguen a esos violentos que se cogen y se castiguen y no hay más no hay por qué disolver la manifestación porque tampoco se disolvió la Guardia Civil mire con esta medida no se pueden hacer huelgas de transporte hombre si huelgas de transporte se hicieron hasta en época de franquistas pero si es que huelgas de transporte echó a un presidente al presidente Allende fue asesinado y fue echado abajo precisamente por una huelga de transportes que es legal en todos los países del mundo bueno los servicios mínimos sigo diciendo permítase la huelga y el que no cumpla los servicios mínimos si es de verdad que afectan que lo que vayan a la cárcel que los lleven que los juzguen y punto a quien cumple pero no por eso vamos a prohibir la huelga y con esto se prohíbe los medios de comunicación es decir están haciendo están haciendo una ley sigo diciendo un pastel que es inasumible que no podemos no podemos tragar y no lo vamos a tragar aunque lo aprueben eso se lo garantizo aunque lo aprueben no lo vamos a tragar bien votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE y no no ha escrito votos en contra 6 Partido Popular abstenciones 3 foro siguiente punto resoluciones dar cuenta alguna resolución Galán no la resolución la 226 ¿no? ¿no? ¿qué factura? ¿qué página? ¿en qué página? lo pone arriba el número arriba a la derecha pues contará la penúltima la penúltima ¿la qué? 1954 1954 ¿zapatos de conserjes? ¿son qué? cada uno los conserjes yo creo que cada uno compra señor interventor lo que puede o sea quiero decir hay una cantidad y cada uno compra el modelo de zapato de conserje que le es más cómodo pero el informe de conserjes de ayuntamiento serán zapatos no hombre pero no solo del ayuntamiento es de los colegios ¿cómo que no? son un montón de conserjes y polideportivo el polideportivo entra el patronato de deportes es polideportivo estos son del ayuntamiento pero el ayuntamiento no son los que tenemos en esta casa nada más son los colegios yo lo compruebo pero quiero decirte no creas que son los cuatro conserjes de aquí yo lo miro lo miro ¿más? ¿alguna más? bueno pues el último punto ruegos y preguntas sí Casares bueno yo quería hacer dos ruegos el primero es que en nombre del grupo municipal del partido popular y tal y como ya se dijo en la comisión de deportes correspondiente queremos hacer el ruego para que la corporación de este ayuntamiento en pleno haga llegar un reconocimiento oficial a un deportista del concejo se trata de un joven José María Rodríguez de Vera Volarín de 13 años de edad y domicilio en Salinas desde los seis años y apenas sin tener fuerza para sujetar la raqueta empezó a entrar y casi sin saber lo que era en una pista de pádel de las instalaciones del club náutico desde muy al principio sus entrenadores vieron un diamante en bruto que tenían delante y con el talento de José María su voluntad y el trabajo constante le llevaron a conquistar el título de campeón nacional del máster de pádel al que acuden las ocho mejores parejas del año de España en el mes de octubre en Valencia pero no conforme con esto a principios de este mes de noviembre consiguió proclamarse nada más y nada menos que subcampeón del mundo de su categoría en un campeonato celebrado en Argentina por ello creemos es de justicia que la corporación del ayuntamiento de Castrillón haga llegar al interesado y a su club donde sigue entrenando la felicitación oficial por esas purezas deportivas destinadas solo a los muy privilegiados animándoles al mismo tiempo a continuar por ese saludable camino aunque lo haremos en su momento ya anunciamos que propondemos a José María como candidato a una mención especial para la próxima gala del deporte de Castrillón muchas gracias yo estoy completamente de acuerdo pero siempre se suele hacer por acuerdo de pleno el pleno de Castrillón felicita si usted me pasa los datos y todo fue una pena porque lo podíamos haber metido en este pleno ya y a ver si lo ha enviado bueno pues nada la culpa de de Quiñones antes yo yo ahora yo ya la memoria se me va me lo pasa y el próximo pleno no lo dude que le hacemos la felicitación por el pleno y además encantados mira que bien el segundo ruego que voy a hacer es posible que hoy precisamente no sea el más adecuado pero a pesar de todo lo voy a hacer y desde luego que lo voy a hacer sin ningún tipo de ni de acritud ni de querer molestar a nadie ni de nada el ruego consiste simplemente en que aunque parezca una simpleza los concejales podamos expresarnos en las comisiones con la libertad con la libertad política que corresponde y con la educación y sanidad que se presume tenemos sinceramente nunca habría pensado que iba a intervenir en un pleno en estos términos pero como la comisión de cultura de hoy la presidenta no me dejó terminar mi intervención y dio por terminada la comisión sin mediar más es por lo que me veo obligado a comunicar lo acontecido a sabiendas que aquí sí podré expresarme con el fin de que estas desagradables situaciones no vuelan a producirse bien yo no sé lo que ocurrió pero tengan cuenta si un momento en este tengan cuenta que aquí se expresa todo el mundo libremente y a no ser que se falte al respeto o que se esté media hora en un tema y que esté suficientemente explicado nunca se ha coartado a nadie incluso a veces que cuando se pregunta y usted lo sabe por parte de alguien en tonos que no son muy debidos ¿puedo? no por el caso creo que no por el caso precisamente brevemente si están los dos no venidos si tiene que apagar este ah vale perdón sí muy brevemente porque no simplemente decir que las comisiones son informativas y que no se tratan temas de prensa ni de otras cosas son informativas de lo que bueno pues en este caso de educación de educación porque cultura se trata en el patronato municipal de cultura bueno yo creo que hablen ustedes y hablando se entiende la gente vale simplemente como quería comentarlo en el frente vale alguna pregunta más algún ruego más bien muchas gracias por la paciencia si finalizamos y si el señor Bernabé respeta si alguien del público quiere intervenir bien muchas gracias gracias